hacia el frente, extendió la mano y sostuvo la varilla de vidrio y una varilla de goma, y le dijo a Adán, mira, no sirve para nada. Aram no discutió con eso, sino que sacó directamente algunos materiales del espacio portátil, hizo dos botellas Leiden simples y almacenó dos tipos de cargas en las botellas Leiden, y luego llamó a James y Frank entró. Disipa tu poder de defensa mental, luego toma estas dos botellas y enfrentate al diablo. Los dos no saben por qué, pero como asistente y experimentador, es su responsabilidad ayudar al líder del experimento en el experimento. El diablo se siente un poco mal, pero las palabras desdeñosas todavía están en sus labios. Con un leve sonido de estallido y un destello de chispas, una descarga eléctrica golpeó al diablo. Aunque el diablo no causó ningún daño cuando el diablo se había preparado de antemano, fue aturdido por el diablo. ¿Es realmente útil? James y Frank estaban igualmente asombrados. En el plano del mago, la gente común disfrutaba de la caja negra de la tecnología que la magia tenía hace mucho tiempo. No conocían el principio en absoluto. Los magos estaban acostumbrados a la comodidad que brinda la magia y nunca pensaron en aplicar elementos de esta manera. La escena de ahora provocó un mar tempestuoso en sus corazones. ¿Cómo va esto? Los ojos de Adán brillaban. Primero contuvo al diablo y luego les ordenó a los dos, continúen, no se detengan. Entonces se produjo una fuerte explosión y aparecieron chispas eléctricas en esta habitación plateada. El diablo se mostró reacio al principio, pero luego descubrió que la débil electricidad no podía dañarlo. Los dos repitieron este monótono experimento en el laboratorio durante dos días. Durante los dos días, Adán observó obsesivamente las luces eléctricas y las chispas sin decir una palabra. Sentía que estaba a punto de darse cuenta de algo. Al tercer día, Aaron detuvo el experimento y los hizo volver a los tres sin decir una palabra. Los tres ya estaban exhaustos y salieron apresuradamente del laboratorio. ¿Qué demonios quiere hacer Adam? Se preguntó James. Aunque el experimento sólo produjo electricidad, pero Frank se avergonzaba de decir palabras inútiles, pero en su corazón, cualquier aprendiz puede usar fácilmente unos cuantos miles de poderes más siempre que domine las runas. Multiplica la magia. Trátenlo como si estuviera loco, tengo algo que hacer, vámonos primero. El demonio tragó saliva con fuerza y salió corriendo del laboratorio unos pasos. Hacía varios días que no disfrutaba de la vida. En la habitación plateada sólo quedó Aaron. Se sentó frente a la grabadora y observó el experimento una y otra vez. Sintió que una pequeña aura en su corazón se hacía cada vez más brillante, pero todavía era un poco más. Tres días después, Aaron utilizó de repente la magia eléctrica más fuerte que podía usar en esa etapa en la habitación. La salida mágica fue sin reservas. Una tras otra, la luz de los truenos bombardeó la habitación de Mitril, circulando en este excelente conductor. Duradero. La luz eléctrica crepitante seguía escapándose de las paredes por todas partes, destruyendo todo el equipo experimental, y las chispas eléctricas producidas por la colisión florecían frente a Adam una y otra vez. Disipó sus propias defensas como un loco y dejó que el trueno golpeara y penetrara su cuerpo. A medida que la herida empeoraba, sus ojos se iluminaban. Frank y James, que estaban afuera de la puerta, no sabían lo que estaba haciendo Aaron, pero podían sentir que las fluctuaciones de energía en el laboratorio habían excedido el rango que un aprendiz podía defender. Incluso si Aaron permanecía adentro por mucho tiempo, moriría. En el laboratorio suena una alarma, atención, se detecta una reacción de alta energía, es peligroso. Frank sostuvo el pomo de la puerta con su brazo mecánico, pero al segundo siguiente una fuerte corriente eléctrica lo arrojó hacia atrás. La corriente eléctrica se transmitió a todo su cuerpo a través del cuerpo mecánico. Frank se arrodilló en el suelo con dolor y no se curó durante mucho tiempo. James miró horrorizado a Frank, descartó la idea de romper la puerta y miró la puerta preocupado. La respuesta energética es demasiado intensa y, si esto continúa, el laboratorio no podrá contenerla, dijo James con ansiedad. La luz indicadora de energía con la que estará equipado cada laboratorio sigue parpadeando en rojo y las luces rojas se van uniendo gradualmente. James sabía que cuando la luz roja está siempre encendida, es cuando el laboratorio explota. Maldita sea. Maldijo y levantó a Frank, sin importarle la incomodidad que le causaba la corriente eléctrica que entraba en su cuerpo, y lo sacó del laboratorio. En cuanto a la seguridad de Aaron, ya no podía cuidarlo. En la habitación de Mitril, Aaron ya estaba cubierto de cortes y moretones, y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices por la luz eléctrica, pero a él no le importó, seguía observándolo todo. De repente, Adán elevó su potencial eléctrico, y de repente el cielo lleno de corriente eléctrica se elevó hacia él, y estaba a punto de sumergirse por completo. En el momento crítico, Adán cerró los ojos y el poder del pensamiento salió a interactuar con el éter. El poder mágico llenó su cuerpo. Estiró los dedos para captar el poder del pensamiento y comenzó a escribir runas en el aire. Cada línea de la runa es extremadamente difícil de escribir, pero la runa general que se escribe con éxito tiene una belleza natural. El enorme elemento eléctrico se acerca cada vez más a Aaron, y la velocidad de escritura de Aaron es cada vez más rápida. Finalmente, una serie de runas se construyó con éxito en el aire y entró por completo en el alma de Aaron. El dedo de Adán no bajó, pero un punto de luz hacia el frente, la luz del cielo desapareció de repente invisible. Al mismo tiempo, las estridentes sirenas y la luz roja disminuyeron. Capítulo 69. Capítulo 69 Experimento 2. Esto es completamente diferente de la experiencia de Aaron de obtener grupos de runas mágicas de la biblioteca y de varias formas, y construirlos y almacenarlos en hilos. El nuevo grupo de runas lo crea a Aaron de forma independiente. Va directamente al alma de Aaron en lugar de quedarse en el hilo. Dentro. El alma de Adán obtuvo enormes beneficios de esto. Una energía suave y superior que Adán no podía explicar ni expresar apareció en el alma de Adán de la nada. Esta energía es diferente del éter inerte y del poder mágico que es demasiado activo. Esta es una energía especial intermedia. La energía comenzó a permear e hidratar el alma dañada de Adán, y la herida oscura causada por la magia que desgarraba el alma se estaba curando a una velocidad extremadamente rápida. ¿Es esta la respuesta del mundo? Aaron fue suspendido involuntariamente y su cuerpo y su mente sintieron un gran placer en ese momento. Era diferente de la sensación histérica y similar a la de las drogas cuando lo incitaban con energía negativa. Después de comprender el verdadero conocimiento, este placer es saludable y soleado. Después de un corto periodo de tiempo, las oscuras heridas de Aaron se han curado por completo, e incluso tiene una corazonada. Mientras recuerde esta sensación y continúe investigando en esta dirección, pronto será ascendido. Pero Adán reprimió ese deseo. Sabía mejor que nadie que acababa de comprobar la existencia de la electricidad. A través de experimentos, Aaron descubrió que la magia es un medio omnipotente y sin atributos, que puede manifestar cualquier elemento bajo el control del mago y el aprendiz. En el experimento de ahora, la sala de mitril es un circuito, el entorno etérico forma un campo eléctrico y luego Aaron estimula la magia para formar energía eléctrica para mejorar el campo eléctrico. El aire y la magia se ionizan instantáneamente y forman directamente un conductor, y luego se genera una corriente eléctrica. Durante este periodo, la carga se consume o neutraliza. Y, emite luz y calor, y muestra un gran poder. Este es el principio de la magia eléctrica de nivel de aprendiz actual, que es esencialmente sólo una aplicación de electricidad estática. Después de conocer el profundo y extenso conocimiento, Adam, por supuesto, no estaría dispuesto a utilizar la electricidad estática como base para ascender al mago. Consideró el resultado que acababa de obtener como una pequeña ganancia para su objetivo final, recordado en su alma, pero dejado atrás. Después de recuperarse, inmediatamente quiso comenzar más experimentos. Pero obviamente no funcionará por el momento. No sólo resultó herido físicamente, sino que incluso después de que la habitación fuera arrasada por la violenta corriente eléctrica, no quedó nada intacto. En ese momento, alguien golpeó con fuerza la puerta del oído de Adam, Adam, ¿cómo estás? Abre la puerta. Adam cayó del aire y en el momento en que sus pies tocaron el suelo sintió dolor y debilidad. Escaneó todo su cuerpo y descubrió que su cuerpo, que no se había recuperado debido a la destrucción de una gran cantidad de tejido, había sumado nuevas heridas. Más. James vio a Adam que abrió la puerta y apareció frente a él, y se sintió aliviado. En cuanto a la lesión de Adam, no se sorprendió. Ese nivel de energía se desvaneció y. Fue extraño no estar herido. Tú. Olvídalo, no sé qué experimento estás haciendo, pero es demasiado peligroso. El nivel del laboratorio no es suficiente para soportar ese grado de evidencia. Casi explotó ahora mismo. James suspiró. Con un suspiro de alivio, levantó a Frank, que aún no había recuperado la vida, hacia el frente y dijo, míralo. Adam extendió la mano y le dio unas palmaditas a Frank, succionando la corriente externa de su cuerpo. Frank volvió a la normalidad en un instante. Después de levantarse, rápidamente se alejó del lado de Adam y lo miró con miedo. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿La sensación paralizante de ahora? Era demasiado incómodo. No tenía forma de controlar mi cuerpo en absoluto, e incluso el cuerpo mecánico dejó de funcionar. La mente de Adam se movió levemente y se produjo nuevamente una corriente eléctrica crepitante en el laboratorio. Frank y James levantaron de repente la barrera de poder mental como si estuvieran asustados y miraron a Adam con atención. Este es el resultado de mi reciente investigación, lo llamo electricidad estática. Adam no siguió explicando. En el contrato que firmaron con Adam, el contenido sobre el intercambio de conocimiento sólo contenía ideas de meditación y Adam no estaba obligado a contarles los últimos resultados de sus investigaciones. Los dos no volvieron a preguntar. Con sus sentimientos en ese momento, sabían que Adam debía haber logrado algo extraordinario. Esto también significaba privacidad y un gran valor. Preguntar equivalía a malas intenciones. Siete días después, el diablo que pasaba mucho tiempo afuera de repente sintió la llamada del alma. Comió con la mano de cristal y luego decidió ignorar la llamada y seguir bebiendo. Pero antes de probar el sabor del vino a través de los órganos del gusto simulados, llegó un dolor desgarrador. No pudo evitar gritar y se esparció un trago de vino, asustando a los dos reunidos a su alrededor. La aprendiz saltó. —Garfield, ¿qué te pasa? —preguntó una aprendiz. —Está muy preocupada. Después de unos días de contacto, ha desarrollado un gran afecto por este extraño aprendiz llamado Garfield. Después de todo, no hay muchos aprendices que sean tan divertidos y atractivos. Garfield es el nombre que el diablo cedió a sí mismo. Con su capacidad de fascinación derivada del talento, el diablo es fácilmente recibido por las aprendices femeninas, sabiendo que en realidad no puede hacer nada, pero aún así le gusta esta sensación. El dolor se hacía cada vez más frecuente y el diablo mostró una sonrisa difícil y dijo, —Señoritas, lo siento, parece que no puedo continuar con ustedes hoy. Tengo algo que dejar primero. Nos vemos la próxima vez. —El diablo ha acumulado una ira infinita a lo largo del camino. Cree que salvó a Adam al principio, de lo contrario, el archimago debería haberlo matado hace mucho tiempo. Siente que puede obtener un estatus más alto en virtud de este crédito, al menos no debería ser como un esclavo humilde. —Si te reclutan, irás y vendrás. El diablo tiene acceso directo al laboratorio. Abrió la puerta de golpe y le gritó a Adam, que estaba sentado en el laboratorio con la cabeza gacha. —Incluso si hemos firmado un contrato de amo sirviente, creo que al menos deberías decirle a tu salvador algo de respeto. Adán levantó la cabeza y una luz eléctrica brilló en sus ojos. El diablo sintió una presión sin precedentes y se tragó todas las palabras en un instante. Parecía tan ridículo como un gallo al que le hubieran pellizcado el cuello. —De acuerdo. El diablo rápidamente ajustó su mentalidad, puso una expresión aduladora y le dijo a Adán, —Oh, nada, respeto al gran maestro, y tu leal servidor está dispuesto a escuchar tus instrucciones en cualquier momento. Como Adán cortó unilateralmente la conexión con el alma, el diablo no pudo percibir la situación de Adán. Después de conocerlo, descubrió que Adán estaba curado y más fuerte. Su corazón gritó, —Mi libertad, mi contrato justo, contrato de simbiosis. De repente pensó que Adán podía conocer sus pensamientos internos, y de repente sintió un sudor frío y el tono se volvió aún más bajo, —Maestro, maestro. ¿Hasta qué punto has dominado la energía negativa? El diablo se estanca, sólo utiliza esa energía como medio materializado, y luego juega todos los días, sin ningún ejercicio más profundo. Esto y aquello. Adán le dio un fuerte golpe, luego se levantó y le dijo al diablo que estaba inerte en el suelo y no podía sostener su cuerpo, —Te daré tres días. Dentro de tres días, si aún no logras dominar el método de usar la energía negativa, las consecuencias serán. No creo que quieras saberlo. Después de que Aram convirtió los resultados experimentales en runas y los incorporó al alma, finalmente supo lo que James dijo al principio de que el mago sólo tenía una fuerte tendencia personal después de incorporar su propio conocimiento. Después de ese día, incluso si Adán no lo guió deliberadamente, la armadura del mago construida por el pensamiento del poder de la mente cambia constantemente y gradualmente tiene propiedades eléctricas. Este cambio es útil. El grupo de runas transformado por el conocimiento de Aram sobre la electricidad estática está constantemente intentando comunicarse e interactuar con el grupo de runas de la fuerza mental, lo que ha cambiado la naturaleza de la fuerza mental pura original. Después de que Aram descubrió este incidente hace siete días, se sintió inmediatamente atraído por él y comenzó a dedicarse a la transformación del poder mental. Hoy, finalmente tiene resultados preliminares. Inmediatamente pensó en la magia de energía negativa que una vez lo lastimó y luego recordó al diablo que casi había olvidado. Adán está muy insatisfecho con la conducta del diablo de demorar su tiempo. Si el diablo todavía no puede satisfacerlo después de tres días, no le importa dejar que el diablo aprenda una lección dolorosa. Después de regresar a la sala de Mitril, Aram sacó un objetivo de prueba de poder mágico del espacio portátil y comenzó a experimentar con magia. Ahora que usa la magia eléctrica de nivel de aprendiz, no necesita construir deliberadamente un grupo de runas. Mientras movilice el éter para formar poder mágico y lo guíe con el poder eléctrico, puede emitir magia de inmediato. Vi luces eléctricas aparecer de la nada, golpeando el objetivo desde todas las direcciones, y el objetivo inmediatamente mostró el número, desde el más bajo hasta el 40 de Aram. A través de la comprensión, supo que este objetivo de prueba de bajo nivel era utilizado por aprendices y que el límite de prueba era de 50. Si se cedía este número, el objetivo se rompería. Aram no le dio ningún nombre a estas luces eléctricas. No tenía sentido. Adán creía que podría superar rápidamente la aplicación de la simple electricidad estática para alcanzar un nivel superior. En ese momento, la electricidad estática y la corriente no eran más que apariencias. Después de probar la magia eléctrica, Aram se sentó en el suelo casualmente. Ahora que te sientes cómodo con la electricidad estática, ¿es posible experimentar con magia compuesta real? Mientras pensaba en ello, Aram inmediatamente construyó un conjunto de runas para la técnica básica de la bola de fuego. Una bola de fuego naranja ardiente apareció en el aire y luego Aram comenzó a intentar aplicarle electricidad. Más tarde, apareció una bola de fuego que emitía destellos eléctricos. Parecía extremadamente peligrosa. Aram la disparó al objetivo de prueba. El número que aparecía en el objetivo era 17. Aram frunció el ceño. Se puede decir que este resultado es un éxito, pero también se puede decir que es un fracaso. Simplemente está conectando una corriente eléctrica a la bola de fuego. Hacerlo es como usar dos magias al mismo tiempo, lo cual es un compuesto real en su imaginación. Todavía hay una gran brecha en la magia. Luego intentó unir electricidad a otra magia de bajo nivel, pero los resultados fueron similares. Aunque el poder había aumentado hasta cierto punto, no hubo un salto cualitativo. Capítulo 70 Capítulo 70 Misión del Colegio Tres días después, Adán miró al diablo que estaba temblando frente a él y preguntó, ¿Cómo es? El diablo está secretamente ansioso. Aunque nació con la capacidad de imponer energía negativa, tres días es demasiado poco. Sólo puede lograr la aplicación más dura, que es usar la energía negativa como una onda expansiva y lanzarla. Pero ante la pregunta de Aram, no puede hacer más que responder con firmeza y asentir, por supuesto, no hay problema. Bueno, usa toda tu fuerza y usa magia de energía negativa en mí. Está bien, ¿eh? El diablo primero aceptó la orden inconscientemente y luego se sorprendió. Maestro, ¿qué dijiste? Dije, usa magia de energía negativa en mí con todas mis fuerzas. El diablo arrojó mil muslos y abrazó los muslos de Adán, y lloró y dijo, Maestro, sé que me equivoqué, y nunca más me atreveré. Pensó que Adán quería castigarlo de esta manera. Para los dos en el contrato de sirviente, si el diablo como esclavo atacara a su amo sin la capacidad de resistir la reacción, sufriría un gran dolor. Adán lo sacó volando y luego dijo, suprimiré temporalmente la reacción del contrato, te permito atacar a voluntad. El diablo se levantó del otro lado y preguntó con incredulidad, presionar hacia atrás y atacar a voluntad. Adán asintió. ¿Y si mató accidentalmente al maestro? Esa es tu habilidad. Si puedes hacerlo, serás libre. James y Frank pueden testificar por ti. El diablo estaba extasiado. No esperaba oír esas palabras de Adán. ¿Realmente este ser humano ha resultado dañado por el experimento? Ya que tú mismo buscas la muerte, no culpes al tío Garfield por ser cruel. El diablo estaba cegado por una falsa confianza en sí mismo y no se percató de las miradas compasivas de James y Frank. Ellos sabían exactamente lo fuerte que era Adán ahora y no creían que el diablo pudiera hacerle daño alguno. El diablo le recordó falsamente, maestro, no bajas primero las defensas. Adán meneó la cabeza y dijo, no es necesario. En el siguiente segundo, el cuerpo del diablo colapsó repentinamente, la forma caótica y distorsionada se convirtió en una boca enorme y la majestuosa energía gris fue expulsada de la enorme boca. El laboratorio pareció oscurecerse de repente, la luz se atenuó y el lado en el que James y Frank no pudieron evitar tener signos de caer en una visión. Estúpidos humanos, debéis pagar por vuestra arrogancia. El tío Garfield va a ser libre. Grasnovi se rió el diablo. Hubo una pequeña grieta en el aire, James y Frank se liberaron de la ilusión, celosos y volvieron a mirar al diablo con más profunda compasión. —¿Quién es Garfield? ¿Es ese tu nombre para ti? La risa del diablo terminó abruptamente. Bajó la cabeza y miró a Adán con incredulidad y dijo, ¿estás bien? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podrías estar bien? No creía en el mal y liberó tres descargas de energía negativa consecutivas que agotaron toda su energía. Esta vez fijó sus ojos en Adán y descubrió que la energía golpeó el cuerpo de Adán sin ningún obstáculo, pero Adán no tenía anomalías en absoluto. Adán quedó muy satisfecho con el experimento, por lo que no le importó el diablo. Caminó hacia adelante y lo hizo a un lado antes de regresar a la habitación para registrar la información. El diablo se volvió hacia los dos Santiago, estupefacto, y preguntó, ¿qué pasa? James se acercó y le dio unas palmaditas, eh, no sé qué parte, y luego dijo, obviamente, tu amo es más fuerte, deberías estar agradecido de que no sea una persona a la que le guste preocuparse, de lo contrario hoy. El choque energético entró en el cuerpo de Adán, pero las características cargadas del nuevo pensamiento de meditación hicieron que Adán se liberara perfectamente de la ilusión y de las emociones negativas. La electricidad sigue fluyendo por el cuerpo, estimulando varias neuronas de Aram para mantenerlo despierto en todo momento, y con la ayuda de la electricidad estática, los hilos restaurados y el pensamiento lógico eliminan rápidamente todos los pensamientos que lo distraen. Lo que es aún más asombroso es que sintió una protección invisible más allá de su alma. ¿Es por eso que el mago oficial no teme a las maldiciones y la magia de energía negativa? La protección del conocimiento, exclamó Adán involuntariamente, esta es la magia del mundo de la alta magia, este es el encantó de la magia, este tipo de conocimiento se transforma directamente en una sensación de poder, es fascinante. No es de extrañar que los magos modernos abandonen la magia antigua. Esta forma de obtener poder no es comparable con la magia antigua trazada. Durante el mes siguiente, Adán continuó perfeccionando nuevas ideas de meditación e incorporó los conocimientos recién adquiridos. A medida que avanzaba este proceso, adquirió nuevas habilidades, la suspensión. Sin embargo, esto no significa que haya adquirido conocimiento sobre electromagnetismo, sino que tiene algunas capacidades de aplicación previas basadas en los resultados de las investigaciones existentes. Se necesita un proceso muy difícil para dominar verdaderamente la fuerza electromagnética. Pero Adán no tiene forma de realizar una investigación en profundidad por el momento. Ese día, Mitch Black, que no se había visto en mucho tiempo, envió a alguien para informarle a Adán que se encontrara con él en el segundo piso de la sala de misiones. James recordó, se te debería pedir que completes la misión universitaria. De repente, Adán recordó que los aprendices contratados tienen la obligación de servir a la academia. Cada aprendiz tiene una tarea de la academia una vez al año, que puede ser compensada con una piedra energética, pero si la academia lo solicita, el aprendiz no tiene derecho a negarse. Adán sacó al diablo de entre las mujeres y lo volvió a poner en el hilo, y luego voló a la sala de misiones. Buen día, maestro negro. Después de saludar, Adam descubrió que no estaba solo en el segundo piso. William, Cristal y Opelia, que no se habían visto durante mucho tiempo, también estaban allí. William y Adam se saludaron y no dijeron nada después. Cristal no parecía haber cambiado, pero Adam pudo notar que el estado mental de la otra parte era completamente diferente. No era una manifestación de energía, sino una manifestación externa de voluntad. Buen día, Adam. Hace tiempo que no te veo, le dijo Cristal a Adam. Opelia está envuelta en una armadura de metal, e incluso su rostro está cubierto por una visera. Tiene una espada enorme más alta que ella. Ella es más indiferente que antes. En los ojos azul celeste, todo está bien. Indiferencia. Ella vio a Aram sin ninguna reacción, como si Aram no existiera en absoluto. Adam le hizo un gesto a Cristal. Antes de que tuviera tiempo de decir nada, Mejduak dijo, hablaré de las cosas viejas más tarde. Esta vez, deben trabajar en equipo para completar la tarea. La ubicación de la tarea es en su ciudad natal. Las otras tres personas aparentemente se enteraron del contenido de la misión. Solo Aram está un poco desconcertado. ¿Ciudad natal? ¿Isla desierta? El mago negro dijo, para ser precisos, es Madeira. El maestro Black luego presentó, hace dos años, una organización apareció en la parte occidental de Madeira. Se llamaban a sí mismos la Iglesia Suprema. Al principio, solo actuaban en la región occidental. Los lanzadores de hechizos en la enseñanza se llamaban a sí mismos dioses y hechizaban a los pobres para que se desarrollaran. La doctrina declara que mientras tengas fe en los dioses, puedes obtener poderes extraordinarios e impulsar a la congregación a matar herejes y a ofrecer sacrificios a los dioses a través de carne y sangre humanas, y obtener las bendiciones de los dioses. Adán estaba aturdido. Pensó en los males y las religiones de la tierra. ¿Parece que es lo mismo, pero funciona en el mundo de la alta magia como en el plano de los magos? El mago negro vio las dudas de Adam, sus sacrificios de carne y sangre pueden realmente generar poder. Esto ha sido confirmado por el duque Alfred, que se encuentra destinado en Madeira. Adán preguntó, ¿existe realmente un dios? Obviamente, esto no se corresponde con la cosmovisión del mago, que incluso sospecha que, si existe un dios, éste solo será la presa del mago. El mago negro dijo, no hay dioses en el plano de los magos, pero hay otros planos. Los dioses son los nativos autoproclamados ignorantes en otros mundos. Puedes tratarlos como magos que han alcanzado el nivel superdimensional. Alabado sea el gran prometeo. Maestro Link, alabado sea el guardián del mundo de Annecroft, debido a su existencia, todas las criaturas alienígenas no pueden descender físicamente al plano de los magos. Las poderosas criaturas del plano alienígena solo pueden confiar en la suerte para encontrar una manera de atraerlas al vacío. Los humanos con su información intentan obtener las coordenadas del plano de los magos a partir de esto. El mago negro resopló, pero esto es inútil. Las coordenadas del plano mágico están encriptadas por todos los verdaderos maestros espirituales y es imposible detectarlo. Áram está un poco estancado. Entonces, ¿qué es él? ¿Un tipo con suerte? Los aborígenes del plano alienígena solo pueden reducir sus habilidades mediante sacrificios. La gente común que obtenga poder de esto no será muy fuerte. La academia deduce que no habrá lanzadores formales. Vuestra misión es erradicar cultos y religiones y recuperar el medio a través del cual los aborígenes transmiten información. El mago negro miró a las cuatro personas después de hablar y preguntó, ¿hay alguna pregunta? Los cuatro negaron con la cabeza. El mago negro finalmente dijo, debes partir en dos días. En cuanto a la persona a cargo de la tarea, es Áram. Después de eso, algunas personas salieron de la sala de la misión y acordaron reunirse bajo la torre temprano a la mañana siguiente y luego partir por separado. Adán preguntó en su mente, ¿hay alguna información sobre las centrales eléctricas de los diferentes aviones en tu memoria? El diablo saltó y dijo con indiferencia, no recuerdo los detalles, pero maestro, eres una criatura del plano del mago. ¿Cómo puede el mago preocuparse por los nativos alienígenas? Ese idiota asterisco 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 está muerto, solo los idiotas pueden intentar descender imprudentemente al plano del mago. Después de regresar al laboratorio, Áram comenzó a comprar artículos de alquimia, especialmente pergaminos de teletransportación. Aprendió la lección de la última vez y nunca quiso sumergirse en una situación desesperada de la que no pudiera escapar. Al día siguiente, bajo la torre, William y el trío vieron a Áram, que estaba completamente armado. Pudieron reconocer que Áram vestía una túnica con un nivel formal de hechizos de defensa de tierra. Era muy valioso y el anillo en su mano podía ser lanzado. La magia de ataque de nivel oficial de tipo fuego es muy valiosa, y el collar que se usa en el pecho puede inspirar la magia de recuperación de nivel oficial de tipo agua, que también es muy valiosa. El equipamiento que lleva Áram ya es superior al patrimonio neto de la mayoría de los aprendices juntos. Capítulo 71 Capítulo 71 de regreso a la isla desierta. Después de llegar al puerto de Karachi a través del círculo de teletransportación de la torre y salir con cuidado del edificio de fantasía lleno de magos oficiales, William finalmente no pudo evitar preguntarle a Áram, Áram, en ti, esto es. Adán aún no había respondido, y el diablo no podía esperar a saltar de su mente y dijo con burla, la última vez que mi maestro tuvo miedo, no podía esperar para equipar sus dientes con objetos mágicos oficiales. Áram lo pateó a un lado con fiereza y dijo cuatro palabras sin expresión, prepárate para los problemas. William sintió un poco de dolor de muelas. La armadura y la gran espada de Opelia parecían muy avanzadas. Crystal era discípula del mago oficial y no se perdería muchas cosas buenas. Ahora parece que sólo él es pobre. Áram no le dio tiempo a hacerse daño en secreto y preguntó directamente, si no tienes nada más, ahora correremos al puerto de Karachi y tomaremos un barco a Madeira. Nadie habló, William estaba abatido, Opelia estaba indiferente, Christelle estaba atónita, sólo el diablo saltó y estaba muy interesado en este lugar, que es más próspero que la academia a simple vista, maestro, yo. Áram lo ignoró y se subió a un pequeño vehículo suspendido con los otros tres, queriendo correr hacia el puerto. Las tareas obligatorias que encomienda la escuela a los aprendices contratados no son remuneradas. Este tipo de tareas son una obligación del aprendiz, pero la escuela entregará al responsable una suma de dinero y todo el consumo legítimo en el curso de la tarea puede ser pagado con este dinero. En caso de excedencia, también se puede solicitar el reembolso, y todos los materiales obtenidos en el curso de la misión, excepto los que necesita la escuela, se cuentan como pertenecientes a cada aprendiz. Los cuatro regresaron a Madeira esta vez y ya no tomaron la enorme academia Moldo, sino un barco mucho más pequeño y rápido. En comparación con el tiempo que les tomó regresar a Madeira, que duró tres meses, sólo les llevó medio mes. Dos caballeros, dos damas, espero que tengan un viaje más rápido, pero necesito recordarles que está prohibido hacer experimentos de magia elemental en el barco. El capitán de este barco es en realidad un aprendiz del mago, pero los cuatro Adán sólo lo conocieron cuando subieron al barco. Aaron permaneció en casa todo el tiempo, permaneciendo en la cabina para optimizar y transformar su meditación. Durante este periodo, ni siquiera tuvo comunicación con los tres de William. William pensó una vez en llamar a la puerta de Aaron y preguntarle sobre los arreglos de la tarea, pero luego descartó la idea y esperó hasta que desembarcó para ver a su padre y preguntarle sobre la situación específica. Medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. A mediodía de ese día, cuatro personas llegaron a la isla de Madeira y pusieron pie en la ciudad portuaria del sur. El diablo no se atrevió a estar solo y saltó de nuevo, respiró exageradamente y luego mostró una expresión sofocante y dijo, desierto de energía, maestro, ¿en realidad naciste en un lugar tan árido? La expresión siempre indiferente de Opelia trajo algunas dificultades, y Christel dijo directamente, sí, un lugar árido, pero es nuestra ciudad natal, Aaron, ¿puedes dármela después de que termine la misión? Durante algún tiempo, quiero visitar a mi familia en Northland. Por supuesto, Adán no se negaría a esta petición. No sólo prometió, sino que además le preguntó a Opelia, señorita Opelia, y usted. Opelia le hizo un gesto con la cabeza a Aaron. Este fue el único intercambio entre los dos a lo largo del camino. Tras descubrir que la situación no podía controlarse y pedir ayuda a la Torremoldo, el duque envió a sus hombres a esperar en el puerto día y noche. En cuanto William bajó del barco, corrió a sus pies y le dijo emocionado, maestro William, por fin he vuelto. Informaré al Lord Duque, estará muy contento. Sin esperar a que William respondiera, continuó corriendo hacia la ciudad. William sonrió amargamente y dijo a los tres adanes, en este caso, permítanme tomarme un descanso en mi casa primero, y dejar que mi padre les presente las noticias del Dios Supremo. Después de llegar a un acuerdo, todos caminaron hasta la mansión del duque. Aaron todavía recuerda el orgullo de los lugareños que vio cuando llegó por primera vez a Southern Harbor City, pero ahora ese orgullo ha sido reemplazado por el pánico, el bullicio del mercado callejero. También parecía un poco desierto. ¿Guillermo? La expresión de William era un tanto solemne, no es normal. Aunque la ciudad portuaria del sur no se puede comparar con el puerto de Carachi, es sin duda la ciudad más próspera de la isla de Madeira. No puede estar tan desierta. Algo debe haber sucedido. Todos aceleraron y pronto llegaron a la mansión del duque. Adam descubrió que no sólo el duque estaba esperando afuera, sino que había muchas personas que no lo habían visto antes y que el estado del duque no era bueno. El rostro de William cambió drásticamente cuando vio al duque. Corrió y quiso abrazarlo, pero no sabía dónde poner sus manos, porque el duque había sido herido en todo el cuerpo e incluso había perdido su brazo izquierdo de forma permanente. Padre, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo ese daño? Preguntó William con ansiedad. El duque mostró una sonrisa sincera, abrazó a William con su brazo izquierdo y le dio una fuerte palmada en la espalda, William, hijo mío, te doy la bienvenida de nuevo. Luego soltó a William y se lo dijo a Adam. El hombre dijo, señorita Opelia, sigues siendo tan deslumbrante, Adam, te recuerdo, te doy la bienvenida de nuevo, y esta hermosa dama. El duque no podía recordar el nombre de Crystal Up. Crystal, señor duque. Crystal dio una sonrisa decente y dijo suavemente. En ese momento, el extraño que rodeaba al duque se puso nervioso y una dama salió corriendo de entre la multitud y preguntó con voz aguda, William, ¿dónde está mi hijo? ¿A dónde se ha ido? Esta voz provocó de inmediato una serie de reacciones. Las preguntas de la misma época no dejaban de sonar. El duque tosió secamente, preguntaré sobre estas cosas más tarde. El banquete está a punto de comenzar. Creo que deberíamos ayudar a estos niños primero. El prestigio del duque es muy alto. Aunque todos están de mala gana, todos entran en la mansión del duque según sus palabras. El banquete es muy rico, pero todos sienten que la comida es insípida. William está preocupado por el estado de su padre y todos se preocupan por sus hijos. Finalmente, en medio del banquete, la dama dejó el cuchillo y el tenedor y volvió a interrogar a William. William frunció el ceño y se tragó el filete en la boca, y luego dijo, es una lástima, señora Richard, y todos, los únicos cuatro de nosotros que fuimos seleccionados por el maestro maestro sobrevivimos. Las palabras de William causaron un gran revuelo. Estas familias nobles enviaron a sus hijos sobresalientes a bordo con grandes esperanzas, para que un día pudieran aprender y regresar a Guangxon Yaosu, pero ahora escucharon que sus hijos habían muerto. Es imposible. Bajo la protección del mago, ¿quién puede lastimar a mi hijo? Debes estar mintiéndome, ¿me estás mintiendo, verdad? Gritó histéricamente la señora Richard y saltó de su asiento para interrogar a William. William dio un paso atrás y dijo con calma, señora Richard, por favor sea decente. Mi padre ya le había dicho que el camino del mago está lleno de peligros. Lamento la muerte de esos hermanos, pero todos están en peligro. Seguí al mago y me fui después de que usted accediera. Aaron terminó en silencio su último bocado de comida, se levantó de su asiento y salió del restaurante. Christel y Opelia hicieron lo mismo. Este tipo de drama es de muy bajo nivel, no les interesa este grupo de estúpidos nobles. Enredados. La dama todavía dijo a regañadientes, ¿cómo puede morir mi hijo? Es tan bueno. ¿No es tan bueno como estos dos pobres pobres? La dama no dudó en decir nada y apuntó a Adam y Christel, había pocos civiles entre los aprendices originales y sólo tres de ellos fueron elogiados por el mago, entre ellos Adam y Christel. Ante tanta basura, a Adam no le importó. Incluso Christel, que era sensible en ese momento, ahora puede enfrentar su antigua identidad con calma. Después de convertirse en aprendiz de un mago, no les queda nada sobre la gente común. A los ojos. William estaba muy molesto. Aunque a los dos no les importaba, pero como llegaron a la mansión del duque, eran sus invitados, y no podía quedarse sentado y ver cómo insultaban a sus distinguidos invitados. William se levantó, sintió fluctuaciones mágicas en todo su cuerpo y la temperatura en el aire comenzó a subir bruscamente. Había un fuego tenue frente a él. La dama se vio obligada a retroceder y casi cayó al suelo. William miró a su alrededor y dijo con voz profunda, todos, déjenme decir algo más. Una vez, como noble, por favor sean decentes, de lo contrario, mis compañeros y yo no nos importaría darles algunas lecciones y hacerles saber el costo de ofender al superior. El duque Alfred miró a su hijo y se rió aliviado. William ha crecido, así que, incluso si muere, la familia Alfred sobrevivirá. Justo cuando todos estaban recibiendo la presión de William para que guardaran silencio, otra voz o no, señor William, ¿puede decirme por qué murió mi hijo Quentin Brown? Después de todo, era un genio al que incluso el maestro maestro elogió. ¿Quentin? William se quedó estupefacto y las llamas se apagaron. Nunca había visto al padre de Quentin, por lo que no lo reconoció en ese momento, pero no esperaba que el padre plebeyo de Quentin estuviera calificado para participar en un banquete así y tenía el apellido Brown. Involuntariamente bajó la cabeza. En ese momento, Adán, que se dirigía hacia la puerta, se detuvo de repente, se dio la vuelta y dijo, yo maté a Quentin. Adán admitió francamente que él era el asesino, que no estaba dispuesto y que no sabía mentir. El padre de Quentin se levantó de repente de su asiento y volcó la silla. Resistió la terrible ira y preguntó a Adán, Excelencia, ¿por qué quiere matar a mi hijo? El duque tiene dolor de cabeza. No esperaba que pasara algo así. Si fuera antes, no valdría la pena prestarle atención a la actitud de Brown, pero ahora. Capítulo 72. Capítulo 72 de Regreso a la Isla Desierta, 2. Después de que Quentin fue designado como un genio por el maestro mago, el señor del Este le dio al padre de Quentin el apellido Brown y le dio el título de Visconde, y lo reclutó del Este con un equipo de veinte caballeros. Incluso él mismo obtuvo la poción secreta, promovido a convertirse en caballero. Aunque este tipo de fuerza todavía no vale la pena mencionar, después de todo, tiene el estatus de aristocracia y el duque no puede simplemente ignorarlo. Descan Brown, creo que debe haber algún malentendido en esto, ¿por qué no hablamos de ello más tarde? El duque se levantó para hacer una ronda. El banquete fue desastroso y todos se marcharon con sus propios sentimientos de dolor u odio. Adán y los demás acudieron juntos a la sala por invitación del duque. Durante ese tiempo, Brown había estado mirando a Adam, el odio en sus ojos se intensificó. Tan pronto como entró en la cámara, Brown dijo, Su Excelencia, necesito una explicación. La explicación de Adán es muy breve, él me atacó y yo lo maté. No sólo Brown se quedó atónito, sino que incluso el duque no pudo evitar sentirse sorprendido. Esta frase parecía más una declaración de guerra que una explicación. La frente y los brazos de Brown se llenaron de venas azules y preguntó a varias personas de William, Todos ustedes saben acerca de esto. William asintió. No sé cómo apaciguar al padre de Quinten. En cuanto a lograr que Adam admita su error y pague una indemnización, nunca lo ha pensado. Está bien, está bien, está bien. Brown le devolvió la sonrisa con enojo y salió corriendo de la habitación después de decir tres palabras. El duque sonrió amargamente y miró a Adam, joven, espero que puedas comprender los sentimientos de un padre que ha perdido a un hijo. Como aprendiz de mago, el duque comprende profundamente el poder de la magia y no tiene dudas de que Adam puede ser asesinado fácilmente. Brown, sólo puedo aconsejarte un poco. Adam no se tomó en serio este asunto y preguntó directamente, Excelencia, yo soy el responsable de esta misión. Ahora, por favor, presénteme la situación de la Iglesia Suprema. El duque sabía que, desde que la universidad designó a Adam como la persona a cargo, Adam era el más fuerte en cualquier sentido. Sólo podía guardar sus preocupaciones en su corazón, ya debería saber la información básica. Ahora, todo el oeste ha caído por completo en la zona muerta, el culto supremo ha extendido sus tentáculos hacia el oeste e incluso el sur ha sido atacado. Padre, ¿te lastimó el Dios Supremo? Preguntó William con ansiedad. El duque mostró una mirada de miedo, sí, ese sacerdote de mierda emergió de repente del cuerpo de un civil común, chupó la carne y la sangre del civil y luego gritó que el verdadero Dios estaba a punto de venir y comenzó a matar y destruir salvajemente. Nunca había visto una magia tan extraña. Parece usar carne y sangre para lanzar hechizos. Sigue cortando su cuerpo en pedazos. Toda persona común contaminada por su sangre será infectada y morirá por él. Lo más aterrador es que el cadáver se convertirá en un monstruo. Resurrección. Lo siento, Lord Duque, creo que este nivel de magia no es suficiente para lastimarlo. Dijo Cristel de repente. El duque sintió y continuó, sí, aunque lastima a mucha gente común, no tiene mucho sentido para el aprendiz. Pensé eso antes, pero cuando estaba a punto de matarlo, de repente ignoró todo. Corrió a mi lado y explotó. Su autodetonación tiene un poder asombroso y rompió mi magia defensiva instantáneamente, y luego me volví así. Los ojos de William estaban llenos de ira y sus puños estaban demasiado duros para emitir un sonido nítido. El duque le sonrió y lo consoló. Está bien, al menos todavía estoy vivo, ¿no? Pediré un cuerpo mecánico a la academia y todo estará bien. Me levanté. Ofelia dijo de repente, Excelencia, me pregunto si ha conservado la carne y la sangre de los dioses. Por supuesto. ¿Lo necesitas ahora? Ofelia dijo, sí. El propio duque se levantó, sacó un pequeño grupo de carne y sangre sellada de la mansión y le dijo a Opelia, en ese momento, la mayoría de la carne y la sangre que explotaron después de que los dioses explotaron fueron completamente destruidas por mí. Sólo quedó este grupo. Señorita Lie, tenga cuidado, es muy agresivo. Ofelia estiró un dedo y lo presionó sobre el sello, y el fuerte poder mágico estalló instantáneamente, destruyendo directamente el sello, y la carne y la sangre comenzaron a distorsionarse extremadamente después de quedar expuestas en el aire, y volaron desde la mesa hasta la Ofelia más cercana. La expresión de Ofelia no cambió en absoluto y agarró la carne y la sangre con sus manos. El duque dijo sorprendido, no toques directamente la carne y la sangre con tu cuerpo, de lo contrario. Ofelia apretó la carne y la golpeó con fuerza, y bajo su poder mágico único, la carne y la sangre permanecieron obedientemente en su mano. En el segundo siguiente, Opelia realmente apretó un trozo de carne picada en su boca, lo masticó y lo tragó casualmente, y luego dijo con calma, contiene energía sanguínea de bajo nivel, no tiene resistencia a la magia y sólo puede infectarse. Asimila a la gente común. Adam recordó que William dijo una vez que Opelia se había unido a cierto laboratorio, y ahora parece que ha realizado investigaciones sobre refinamiento corporal y magia de sangre, pero este tipo de investigación parece realmente genial. A Opelia no le importaron los ojos extraños del duque y continuó, faltan más muestras, pero si sólo es de este nivel, será vulnerable. Una hermosa niña que comía carne y sangre indescriptibles, claramente, esta escena es realmente extraña. El duque reprimió las emociones antinaturales que surgieron en su corazón y dijo, es natural para los aprendices formales, pero para la gente común, el daño a los dioses es extremadamente grande. Aunque es muy grosero decir eso, espero que puedas resolver este asunto lo antes posible, de lo contrario Madeira se acabará. Originalmente, en realidad esperaba que el mago oficial viniera a resolver el culto supremo, pero obviamente, ningún mago oficial estaba dispuesto a venir a este desierto mágico. Opelia dejó de hablar y Adán volvió a preguntar, ¿tienen los dioses esta habilidad? No, la gente que huyó del oeste dice que algunos dioses tienen el poder de la naturaleza y que algunos dioses son invulnerables y tienen diferentes habilidades, pero hay algo que se puede confirmar. Todos eran personas comunes y corrientes antes, y todos ofrecieron sacrificios a personas vivas para obtener la habilidad. William percibe un gran problema. Sólo tienen cuatro personas. Aunque son relativamente poderosos, estos dioses tienen la magia maligna que convierte a la gente común en monstruos. No tienen forma de enfrentarse a los abrumadores enemigos. Padre, ¿qué tan efectivas son las personas comunes que están infectadas? El duque dijo, es vulnerable. Mientras abandones el miedo, incluso los monstruos resucitados pueden ser asesinados con armas y la única amenaza real son los dioses. Después de que Adán recibió más noticias del duque, todos se trasladaron a la lujosa habitación adyacente bajo la supervisión de los sirvientes. Antes de tomar un descanso, Aram preguntó de repente a William, duque, conde, ¿quién otorgó estos títulos? William todavía estaba preocupado por su padre. Frank le había enseñado los peligros de la incompatibilidad mecánica barata entre cuerpos. Dudó en enseñarle a Aram la idea de la meditación de poder a su padre. Se quedó atónito, por supuesto que es Madeira. Rey, la ciudad está en el medio. Entonces, Adán originalmente pensó que el título de caballero se otorgaba desde la torre, pero ¿por qué no vi al aprendiz de la parte central? La parte central es la ciudad real, es sólo una ciudad. La familia real es sólo un símbolo nominal. La fuerza real es muy débil. El maestro maestro no tendrá en cuenta el rostro de la familia real. Sin calificaciones, no hay calificaciones. De hecho, sólo hay una ciudad en el norte. Creo que esta vez habrá tres de ustedes genios de este nivel. Adán le manifestó su comprensión y abrió la puerta. En ese momento, William dudó y lo detuvo. Adán, mi padre. Adán miró a William en silencio. William volvió su mente y dijo directamente, ¿puedo enseñarle a mi padre la idea de la meditación? Adán lo miró extrañado, sin saber por qué había venido a preguntarle sobre ese tipo de cosas. William pensó que Adán se negaría, mostrando frustración. En ese momento, Adán dijo, por supuesto, siempre que pagues 50 unidades de piedras de energía, enséñale a quien es tu libertad. Gracias, Adán. William le agradeció desde el fondo de su corazón y corrió hacia la habitación del duque. El Visconde Brown abandonó directamente la mansión del duque, convocó a todos sus caballeros y abandonó Southern Harbor City durante la noche. Maestro Visconde, no creo que nadie pueda alcanzarnos. ¿Debería decirnos por qué? El caballero comandante de Brown, un caballero en la etapa final de su vida, sólo ingresó al rango de gran caballero. Nunca hará ningún progreso en su vida. Preguntó el caballero. El resto de los caballeros también miraron a Brown confundidos, y cualquiera que fuera apartado cuando estaban a punto de disfrutarlo no estaría feliz. Mi hijo, que se suponía que era mago, cuenten Brown, está muerto. Los caballeros estaban alborotados. Todos sabían de dónde provenía el título de aquel hombre. Ahora que había perdido toda esperanza, ¿podría conservar el título? Brown ignoró sus pensamientos y luego dijo, todos han oído hablar de la Iglesia Suprema, ¿verdad? Por supuesto. Nadie sabía que había hecho Brown para mencionar el mal en ese momento. Brown giró la cabeza de su caballo para mirar al caballero comandante, Kao, eres muy viejo y tu fuerza no mejorará. No has ganado un título hereditario para tu hijo. ¿Estás dispuesto? Antes de que el caballero comandante respondiera, volvió a gritar en voz alta a los otros caballeros, muchos de ustedes ni siquiera tienen el rango más bajo. Aunque tienen un estatus más alto que la gente común, sólo pueden respetar a los nobles y obedecerlos. ¿Están dispuestos? Kaíl preguntó con voz profunda, mi señor, ¿qué quiere decir con sus palabras? Sin poder, sólo puedes ser esclavizado, pero ahora tengo una forma de que ganes poder. Kaíl se asustó, ¿quieres unirte al culto supremo? ¿Estás loco? El maestro mago no te dejará ir. Brown Jin Jin sonrió y dijo, ¿mago? No, son sólo aprendices de mago, igual que mi hijo. Capítulo 73 Capítulo 73 Sacrificio, 1 Mientras los dejemos morir aquí después de obtener el poder del Dios supremo, a esos adultos altos y nobles no les importará este asunto trivial. Escuché que el primer sacerdote Dios era el peor antes. Esperando esclavos, cuando obtengamos poder, podemos matarlo y dominar toda la religión, entonces seremos los dioses aquí. El Visconde Brown estaba hechizado por evitar lo pesado y lo ligero. En sólo unos pocos años, pareció haberlo olvidado pronto. Antes, era sólo un paria con un estatus ligeramente mejor que un esclavo. Con el conocimiento superficial de la mayoría de los caballeros, realmente no entienden la diferencia entre un mago y un aprendiz de mago, pero esto no puede ocultárselo al gran caballero Kao, el Visconde, incluso el aprendiz de mago, vino de la legendaria Academia de Magos. Aquí, ¿puedes garantizar que su muerte no ofenderá a esos adultos? Yo. El Visconde Brown interrumpió violentamente las palabras del gran caballero Kao. Basta, Kao, escucha, mi hijo, Quentin Brown, él también es un aprendiz del mago, pero murió y el asesino estaba intacto en este momento. Ponte frente a mí. El gran caballero Kao respiró profundamente. Finalmente supo por qué el apenedizo Visconde que tenía frente a él había tenido de repente la loca idea de unirse al culto supremo. Mago, ellos están por encima de la cima, no les importa la vida y la muerte del inferior, y la vida del aprendiz es la misma. De lo contrario, ¿cómo se atreve ese maldito bastardo a ser tan desenfrenado? El Visconde Brown rugió en voz alta, agitando su puño derecho sin parar. Ni siquiera le importaba si sus uñas se insertaban en la carne y la sangre. Necesitaba desahogar su ira de esta manera, de lo contrario sentía que se volvería loco. Pero el Visconde Brown obviamente no se dio cuenta de que hay diferencias entre las personas, no sólo diferencias de fuerza, sino también diferencias de estatus. ¿Todos no quieren cambiar su propio destino? ¿No quieren dominar poderes extraordinarios? La Iglesia Suprema gobernó Occidente en menos de dos años, y esos intocables sólo se sacrificaron por lo más alto y obtuvieron incluso el poder de alfa a que el duque élite no puede resistir. ¿Son ustedes, caballeros y caballeros, inferiores a esos intocables? Los caballeros estaban desconsolados y alguien dudó, pero ese sacerdote no fue asesinado por el duque Alfred. Brown respiró aliviado y su corazón se movió bien. Tenía miedo de que fueras indiferente. Se apresuró a decir, caballero, recuerda mis palabras, esos dioses son simplemente intocables. ¿Has visto la herida del duque? Puedes hacerlo después de que los intocables sean bendecidos. Domina el poder de matar al duque con sólo un clic, piénsalo, y si fueras tú. Pero son cuatro. El viscón de Brown se dio la vuelta abruptamente y preguntó, ¿cuántos años lleva el duque practicando como mago? ¿Dónde respondió el caballero, mirándolo fijamente sin saber qué decir? No lo sé, pero la parte sur era el dominio del duque hace décadas. En otras palabras, los años que el duque ejerció como mago pueden ser más largos que la vida de los cuatro juntos. Piénsalo, incluso el duque resultó herido. ¿Cómo podrían esos cuatro jóvenes ser oponentes del culto supremo? Síganme para unirnos al culto supremo, nos convertiremos en los amos de todo el continente. Dijo febrilmente el Descan Brown. Probablemente por la sabiduría que le aportaron los años o por la sensibilidad que le aportaron las innumerables batallas, el gran caballero Kao sintió que todo esto no sería tan fácil como decía el Descan Brown. Incluso sintió que, si daba un paso en falso, corría peligro de muerte. Lo siento, no creo que sea una buena elección. La expresión del Visconde Brown estaba estancada, giró la cabeza y miró al gran caballero Kao con fiereza, ¿vas a traicionarme? A mi caballero. El gran caballero tiró de las riendas, se sentó y se retiró lentamente, no juré lealtad, así que esto no es una traición. Apretó el arma del caballero en una mano y dijo con frialdad, quiero irme, no me detengas, aunque soy viejo, sigo siendo un gran caballero. Los ojos del Visconde Brown eran severos y ordenó, matad a este viejo y luego seguime hacia el oeste. Los caballeros se miraron entre sí durante un rato, ninguno quería dar el primer golpe. El Visconde Brown se enfadó aún más al ver esta situación. Apretó las riendas y cargó contra Kao gritando, matenlo. Por fuerza, prosperidad y riqueza. Después del desayuno de la mañana siguiente, los cuatro Aram salieron juntos de la mansión del duque. La misión de la academia era la más importante y no era el momento de perder el tiempo. El rostro de William no es muy atractivo, probablemente porque la enseñanza de la idea de la meditación de poder de anoche no tuvo éxito, pero no volvió a suplicarle a Aram, porque sabía que Aram no podía hacer ningún cambio debido a su solicitud. Fue el duque quien se comportó con normalidad y no parecía preocuparse en absoluto por sí mismo. William, he preparado una montura para ti, así como un equipo de cien caballeros, listos para seguirte en cualquier momento. El duque le dio una palmadita a William en el hombro y le dijo suavemente. Los cien caballeros son el mayor apoyo de Guillermo. El sur es enorme y próspero. Si salen demasiados caballeros, no se puede garantizar la seguridad del territorio. William miró a Adán. No es necesario. Adán rechazó la bondad del duque. Después de tener una conversación privada con William anoche, el duque ya no se atrevió a usar la palabra niño, para llamar a Aram. Fue realmente sorprendente porque escapó frente al mago oficial e interrumpió la promoción de mago por sí mismo. Ya había probado la fuerza de William anoche. Ya era más fuerte que él. Es increíble que William afirmara ser el más débil de los cuatro. Señor Aram, el duque hizo una pausa y continuó, aunque el caballero no es digno de mención en comparación con el poder del mago, al menos puede ahorrarle algunos problemas. Después de todo, sólo tiene cuatro personas. El diablo apareció de repente y se convirtió en el rostro de Adán imprudentemente, y dijo con el tono de Adán, el pollo y el perro son vulnerables. El duque miró aturdido a los dos Adanes que tenía frente a él y dijo, ¿esto es? ¿Criatura del contrato? El diablo le mostró al duque una pobre cortesía aristocrática y le dijo, hola, duque Alfred, puedes llamarme gran duque Garfield. Adán levantó su dedo, y una corriente eléctrica muy sólida salió disparada de entre sus dedos, dejando al diablo en una forma caótica, y luego le dijo al duque que estaba asustado por el poder de la luz eléctrica, aunque es muy grosero, pero el hecho es que los caballeros son inútiles, son sólo una carga, incluso la montura, miró a los tres. Cristel dijo que no lo necesitaba. Ofelia meneó la cabeza. Guillermo le explicó al duque, padre, la velocidad de la montura es demasiado lenta. El duque se sintió aliviado, pero también un poco confundido, parece que me has superado con creces, hijo mío. Entonces, te deseo un regreso triunfal. Adam tomó la delantera en el aire y voló directamente hacia el oeste. Cristel y William lo siguieron de cerca. Opelia pisó el suelo y avanzó de manera frenética. Usando magia para condensar el aire y luego tomando prestada una vez más fuerza en el aire, se ve más poderoso y hermoso que el camino de los tres de Adam. Poco después de que los cuatro de Adam se fueran, el gran caballero Kau se apresuró a entrar en la ciudad con moretones fuera de la ciudad portuaria del sur. Cuando llegó a la mansión del duque, su montura murió de agotamiento. Se paró frente al duque con dificultad y dijo, Brown el Visconde ha traicionado a los humanos y llevó a sus caballeros al oeste para ir al culto supremo. Quiere matar a varios aprendices. Hiciste una elección sabia. Aunque tu mensaje sea de poco valor, aún así te recompensaré. ¿Creo que unirte a mis caballeros es un buen trabajo? El duque ordenó a alguien que apoyara a Kau y le dijo claramente. Kail no podía creer que el duque fuera tan subestimado. Dijo con ansiedad, mi señor duque, quiero decir. El duque lo interrumpió con un brazo, y las palabras del diablo resonaron en su mente, perro chihuahua, vulnerable. Los cuatro Adam volaron muy rápido y en pocas horas salieron del sur. Descubrieron que, a medida que la distancia se hacía mayor, la situación sobre el terreno empeoraba cada vez más. La gente huía por todas partes. Ni siquiera podían formar un equipo. En cambio, huían en desorden y, de vez en cuando, entraban en pánico a causa de un pequeño disturbio. Adam no aterrizó. Su misión era destruir el culto y hacerse con los medios de comunicación para que los refugiados ya no estuvieran entre ellos. Los otros tres no respondieron, siguieron a Adam y volaron en silencio hasta que dos horas después, Adam se detuvo de repente y levantó el brazo para indicarles a todos que se detuvieran. Sal, ordenó Adam. El diablo salió de la mente de Adam a regañadientes. Señaló el suelo no muy lejos y dijo en voz alta, hay un soplo de energía maligna al frente, está allí. Luego murmuró, llámame si tienes algo, sólo llámame si no es nada. Golpéame, este tipo de maestro. Sin embargo, nadie prestó atención a lo que decía. La multitud descendió hacia el suelo y pronto vio lo que decía el diablo. De verdad, a la mierda. William abrió mucho los ojos y dijo enojado. Hay una zona muerta ante sus ojos. Aunque no todas las casas fueron quemadas, las paredes y los pisos estaban manchados de rojo con sangre, exudando un olor nauseabundo. Se cavó un gran hoyo en el centro de la ciudad, que también era de color rojo sangre. A juzgar por el sabor, la matanza tuvo lugar no hace mucho, pero ya había muchos huesos en el pozo. Obviamente fue la secta suprema la que llevó a cabo un sacrificio maligno y sacrificó a todos los residentes de la ciudad. Todos los huesos se arrastraban hacia el punto más profundo. Adam notó un pequeño agujero allí, aparentemente había algún tipo de artefacto guardado en un santuario. No hay aliento mágico, ni aliento de energía negativa. El olor de esta energía es inaudito. ¿Es este el poder de los extraterrestres? Adam hizo la vista gorda al entorno circundante y comparó la información recopilada con el mago enemigo, y finalmente confirmó que no era el truco de la antiimagen, pero llegó el verdadero avión alienígena. Una ráfaga de brisa sopló lentamente, alejando el olor a sangre. Cristel de repente señaló un lugar y dijo, hay gente allí, no, no gente, sino monstruos. William ya no podía soportar ese tipo de ambiente, y una enorme bola de fuego se condensó y golpeó directamente en la dirección que Cristel señaló. La bola de fuego atravesó directamente el obstáculo y explotó después de un largo tiempo. Entonces todos lo olieron. El olor de la barbacoa. Entonces vieron al monstruo. Es un montón de brazos rotos que pueden retorcerse, algunos son cuerpos, algunos son brazos, muslos y algunos son cabezas. Ninguno de ellos está intacto, pero mantienen su vitalidad de manera extraña y tienen una tendencia a devorar el mal, incluso en el proceso de avanzar, se están desgarrando constantemente entre sí. Esta vez Cristel no pudo soportarlo. Había innumerables tornados compuestos por pequeñas aspas de viento enrolladas a su alrededor. Levantó su dedo para destruir directamente el mal frente a ella con magia. Espera un minuto. Las voces de Adán y Ofelia sonaron al mismo tiempo. Este es un mensaje muy importante. Sería una pena que los destruyeran de esta manera. No hubo comunicación entre los dos. Adán dio un paso atrás y le hizo un gesto a Ofelia para que lo dejara ir. Sabía que no sabía nada sobre este conocimiento y Ofelia era la experta. Ofelia caminó frente a los monstruos. Bajo su disuasión mágica, todos los monstruos se quedaron en su lugar y no se atrevieron a moverse. Al igual que ayer, tomó un brazo y lo aplastó directamente, y luego sacó un poco de carne y sangre de sus brazos. Después de comparar los dos, dijo, la misma raíz es la misma. En otras palabras, este es el resultado de ofrecer sacrificios a los mismos seres extraterrestres, preguntó William. Bueno, simplemente no sé si es una coincidencia o si sólo un dios malvado está tratando de descender. Cristal sostuvo el tornado con una mano y preguntó, ¿puedes destruirlos ahora? Adán la detuvo nuevamente y luego le dijo a Ofelia, necesito algunas muestras de energía, ¿puedes extraer la energía de sus cuerpos? Ofelia sintió dándole la espalda a Adán, estiró un dedo y lo limpió con la hoja de la espada gigante, y una gota de sangre salió expulsada de la herida cortada. Después de que esta gota de sangre cayera al suelo, mostró una ventaja aplastante. Con la agresividad de los violentos, todos los monstruos en contacto con la sangre fueron tragados, y pronto esta gota de sangre condensó toda la carne y la sangre de los monstruos en una gran bola de carne que se retorcía constantemente, suspendida frente a Ofelia. Los dos dedos de Ofelia se entrelazaron con la bola de carne con un ligero movimiento, y con un sonido amortiguado, la bola de carne se hizo añicos, pero no hubo una vista repugnante de carne y sangre volando, sino marchita y podrida como una planta drenada, dejando sólo una gota de sangre persistente con un rastro de energía alienígena. Esta escena, si no consideramos la identidad de Ofelia, ya es más malvada que el poder del dios maligno alienígena. Señorita Ofelia, usted, Cristel frunció el ceño y no pudo evitar decirlo. No sabía por qué Ofelia había elegido ese camino, incluso si se trataba de un refinador corporal. Necesitas volverte tan malvada. Jeje, Ofelia sonrió inexplicablemente y luego arrojó la gota de sangre hacia Adán. Adán pensó que no era nada, pero estaba interesado en la habilidad de Ofelia y el conocimiento detrás de ella, pero ahora no es el momento de explorar. Detuvo la gota de sangre con el poder de la mente, luego agarró al diablo y le ordenó, toma la energía, trágala. El diablo mostró una expresión de disgusto, mi maestro, no puede hacer esto. Este tipo de energía es demasiado baja. Huele su olor repugnante. Tendré indigestión. ¿Nivel bajo? Sí, ni siquiera puedo imaginar qué clase de mundo estúpido usaría este tipo de energía de bajo nivel cuando hay éter en el vacío. Está compuesto completamente de carne y sangre, e incluso los idiotas en el abismo son inferiores. ¿Qué está hecho de carne y sangre? De repente, Ofelia habló, literalmente, este excéntrico espíritu maligno digiere la carne y la sangre de las criaturas a través de medios u órganos especiales, y convierte la carne y la sangre en esta energía de bajo nivel. El nivel de energía probablemente sea sólo un poco más alto que el de la sangre del caballero. Los ojos de Aram se iluminaron y luego se apagaron nuevamente. Si es por algún medio, no tiene ningún valor, pero si es por órganos, este nativo alienígena es muy valioso para la investigación, pero es una lástima que aún no haya realizado el plano. La capacidad de luchar. Adán registró la información y luego, ignorando la lucha del diablo, lo detuvo y lo obligó a absorber esta energía. Obviamente, el diablo no tenía forma de resistirse. Sólo pudo apretarse la nariz y tragar la energía. La sangre de Opelia se hizo añicos. El diablo se convirtió en una figura humana y se arrodilló en el suelo vomitando constantemente. Adán ignoró sus movimientos exagerados. Llévanos a la fuente de esta energía. Cuando el diablo habitualmente quiere regatear, oye la fría voz de Adán, no digas tonterías, sé que puedes. El diablo se dio cuenta de que se había convertido de nuevo en Adán. No se atrevió a hablar más y, obediente, voló para guiar el camino. Antes de irse, Cristal arrojó el tornado, Aram señaló el tornado, la corriente salió volando y se fusionó con el tornado, y el aura de energía de repente se volvió violenta. Unos segundos después, hubo un ruido fuerte y todos miraron hacia atrás. Ve y descubre que la ciudad ha desaparecido por completo, dejando sólo un enorme bache en su lugar. El diablo se estremeció, tembló y gimió en su corazón, este monstruo se ha vuelto más fuerte de nuevo. Adán sintió la velocidad de recuperación del poder mágico y descubrió que la eficiencia de la comunicación del éter era mucho menor que en el continente mago. Sacó una gran cantidad de piedras de energía de su espacio portátil, las dividió en tres y las distribuyó a tres personas. Este tipo de trabajo de niñera, pero como él es la persona a cargo, no olvidará sus responsabilidades. Después de que los tres tomaron el control, continuaron volando durante menos de una hora, y el diablo gritó, hay mucha energía repugnante al frente. Matad a estos herejes que no creen en el Dios Supremo, y luego pagad la bendición del Dios Supremo con la carne y la sangre de los herejes. Matad, matad. Matad a todos los herejes, utilizad el altar de carne y sangre para señalar la dirección al Dios Supremo y dad la bienvenida a la venida del Dios Supremo. El Dios Supremo esparcirá su evangelio sobre este mundo estúpido y todos nosotros nos convertiremos en el pueblo de Dios, obtendremos la vida eterna y el poder de Dios. En la ciudad, un joven con una túnica blanca pura flotaba en el aire, gritando en un tono febril. Había varias personas con la misma vestimenta a su alrededor, y bajo sus pies, los ojos eran de color rojo sangre, como animales salvajes. Los humanos, con garras y cabello afilados, la voz de los dioses de la túnica blanca contiene el poder del encantamiento, y cada sílaba los vuelve más entusiastas, y luego usan ambas manos y dientes para masacrar a todos los de la misma especie que se atreven a resistir sin dudarlo. El joven estaba muy satisfecho. No hacía mucho tiempo que era un humilde esclavo, pero cuando escuchó el evangelio del Dios Supremo, sintió que había dominado el poder cercano a Dios. Este poder lo fascinó y estaba dispuesto a ser el Supremo. Dios lo da todo, siempre y cuando pueda ganar fuerza. Henry, hay varios caballeros de tu lado en la ciudad que están violando la voluntad de Dios, gritó otro sacerdote vestido de blanco en la distancia. Henry giró la cabeza y miró a los varios caballeros que se resistieron a la matanza con una sonrisa sedienta de sangre, blasfemo, hereje, al diablo. Levantó su mano derecha. Cantó un hechizo oscuro y continuó. Su mano derecha comenzó a crecer y crecer, y finalmente este brazo deformado penetró el cuerpo de un caballero a una velocidad muy rápida. Reponga su cerebro, el Super Nirvana de K9999 en King of Fighters. Capítulo 74. Capítulo 74 Sacrificio, 2, por Richelieu, 20. 000, rewa. El rostro de Henry palideció. Obviamente, usar esta habilidad causaría una gran carga en su cuerpo, pero no le importó en absoluto, su expresión se volvió más entusiasta. Bajo su mando, su brazo mató a todos los caballeros que se resistieron uno tras otro. Junto con una gran cantidad de seguidores de la teología suprema y gente común del pueblo, el brazo deformado succionó todos los cadáveres y volvió a la normalidad con una gran cantidad de carne y sangre. El rostro de Henry se sonrojó anormalmente. Este es el poder de los dioses, blasfemos, temed, temblad y aceptad la muerte. Henry miró al cielo y se rió, extremadamente arrogante. El resto de los dioses mostraron su extraordinario poder y rápidamente acabaron con la resistencia en la ciudad. Los dioses ordenaron a los creyentes comunes que reunieran a todos los supervivientes. Unieron sus fuerzas para lanzar hechizos y cadenas de color rojo sangre ataron a todos los supervivientes. Con una sonrisa enfermiza, el Dios ordenó a todos los creyentes comunes, sois muy afortunados. Como blasfemos, debisteis haber lavado vuestros pecados con sangre, pero ahora tenéis la suerte de donar vuestro cuerpo al Dios supremo. Usad vuestra vida y vuestra alma para agradecerle. Los sobrevivientes lloraron y pidieron misericordia, pero todo fue en vano. El sacerdote asterisco 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 ordenó a los creyentes comunes, comiencen a construir el altar. Bajo los colmillos y las garras de los creyentes comunes, el altar fue rápidamente construido. Los sacerdotes enviaron grupos de habitantes del pueblo al altar como si estuvieran golpeando a los animales e impusieron requisitos estrictos sobre la posición de cada persona hasta que todos se levantaron. Después de que terminaron, agitaron sus cadenas de escoria y todos los habitantes del pueblo no pudieron evitar arrastrarse al suelo. Las cadenas de color sangre se unieron entre sí y finalmente se juntaron en la parte más profunda del altar. Henry acarició y sacó un bastón blanco como la nieve de sus brazos. El bastón estaba hecho de un esqueleto femenino completo que exudaba una atmósfera lúgubre. Henry cayó del cielo y caminó hacia el centro del altar paso a paso con las palmas de las manos. Luego se cortó las palmas sin dudarlo y dibujó extraños patrones en el suelo con fracturas. Finalmente, todos los dioses llegaron al centro. Henry se arrodilló alrededor de Henry, clavó su bastón en el suelo y se arrodilló. Cantaron al mismo tiempo hechizos oscuros y los habitantes del pueblo fueron apartados de toda carne y sangre sin ninguna resistencia y pasados al bastón a través de la cadena escarlata. Entonces, una voluntad maligna pero débil irradió desde lo alto de la caña y todos los creyentes besaron la tierra con emoción, como si estuviera envuelta en gran gloria. Entonces la niebla formada por carne y sangre irradió y comenzó a retroalimentar a los creyentes y tiñó todo a su alrededor de rojo. Cuando la niebla de sangre tocó el cuerpo, la palma de Henry se curó instantáneamente. Todos los dioses temblaron como si estuvieran tomando drogas y luego la niebla de sangre se extendió hacia los creyentes comunes, mostraron la misma mirada y el grado de bestialización de sus cuerpos aumentó nuevamente. Henry aspiró a regañadientes el último rastro de niebla de sangre y, respetuosamente, sacó las palmas de las manos y las levantó sobre la cabeza, arrodillándose y gimiendo, alabado sea el gran Dios supremo. Gracias por darnos fuerza. Alabado sea el gran Dios supremo. Gracias por darnos fuerza. Y en ese momento, una columna de fuego en el cielo se estrelló contra Henry, convirtiéndolo en cocaína, y el hueso cayó al suelo. Tiempo antes de regresar. Los cuatro Adán, liderados por el diablo, alcanzaron rápidamente el cielo sobre la ciudad. La primera escena que vieron fue cuando Henry usó su habilidad física mutada. Adán ordenó a todos que se quedaran quietos. Quería ver de qué se trataba el llamado sacrificio del Dios. Nadie expresó dudas sobre esta orden, excepto que Ofelia no pudo levitar por mucho tiempo y permaneció sola en el enorme árbol a un lado, todos observaron en silencio la escena del sacrificio. El lenguaje engañoso de los dioses en la ciudad es claro y audible, y el diablo dijo con desdén, si los métodos salvajes de bajo nivel no están dirigidos a los idiotas, nadie será engañado. Como diablo, tiene derecho a despreciar a los dioses de la Iglesia Suprema. Sintió que si lo hiciera personalmente, podría hacer que todos entregaran sus vidas sin causar un derramamiento de sangre. Al ver a los sacerdotes expulsar a los habitantes del pueblo del altar, William no pudo evitar querer hacerlo, pero Aram lo detuvo. Esperar. En ese momento Henry sacó el bastón de hueso, Aram lo miró atentamente, sabía que debía conseguir este bastón, tal vez era el gran avance de esta misión. William vio que los habitantes del pueblo eran absorbidos por la carne y la sangre, y que la temperatura aumentaba a su alrededor. Aram usó su mente para aprisionarlo firmemente en el aire y dijo con severidad, te digo que esperes. Si no puedes controlarte, puedo hacerlo por ti. William tembló. En lugar de mirar a Aram, decidió cerrar los ojos con fuerza. Sabía que no podía evitar que sucediera la siguiente escena. La voz de Cristal resonó en el oído de William. William, debe saber que este tipo de sacrificio es necesario para evitar más tragedias. Diferentes entornos, diferentes personas y diferentes pensamientos tienen una gran influencia en una persona. Cristal, que originalmente era la más cobarde y de corazón blando, aceptó rápidamente los pensamientos del mago bajo la guía del mago oficial. Sin embargo, el pensamiento de William todavía está en la etapa de aprendizaje y el progreso es mínimo en comparación con los demás. Cuando toda la carne y la sangre entraron en el bastón de hueso, el diablo volvió a decir con desdén, el idiota de ese lado quiere encontrar las coordenadas del mundo mágico, pero su poder es demasiado débil y la distancia es demasiado grande. Este nivel de sacrificio, cien veces más, tampoco sirve de nada. Después de que se completó el sacrificio, Adán descubrió que, a excepción de las personas comunes que habían estado expuestas a la niebla de sangre que se habían vuelto un poco más fuertes, no se habían producido otras anomalías, por lo que dijo, destruyanlos, no destruyan ese palo. William, que no pudo esperar mucho tiempo, excitó la magia al instante. Una columna de fuego cayó del cielo, matando a los dioses con precisión sin extenderse al bastón. William todavía no calmó su ira. El primero cayó del cielo. Con su magia, las llamas continuaron extendiéndose. El público en general quedó reducido a cenizas. Con un fuerte ruido, Opelia descendió a la ciudad, levantó la enorme espada en su mano y cargó hacia adelante con un poder incomparable, enfrentándose a la densa multitud de creyentes y los dioses que estaban atónitos frente a ellos y no se rindieron. La gran espada se levantó ferozmente y la hoja ondeó en su mano. El cuerpo de carne y sangre parecía no existir y no había forma de oponer resistencia. La habilidad de carne y sangre de los dioses era la misma, y su rostro todavía estaba asombrado. Pidia ya estaba detrás de la multitud. U leyendo www.bukanzu.com. Jejeje, dejó escapar un suave suspiro y bajó la espada gigante, y al mismo tiempo todos detrás de ella se convirtieron en niebla de sangre. Nadie tiene un cuerpo entero. Esta fue la primera vez que Aaron vio el estilo de lucha de Opelia. Con el apoyo de su capacidad de supervisión y cálculo, Aaron vio claramente la habilidad con la espada de Opelia, que consistía en el constante temblor de sus brazos mientras se movía a gran velocidad. El filo de la espada vibra a una alta frecuencia para lograr una enorme letalidad. La espada de Opelia no tiene ningún poder mágico. Obviamente, este grupo de enemigos no vale la pena. Adán podía sentir que, si hubiera una bendición mágica, esta forma de luchar sería aterradora. ¿Quién eres? ¿Os atrevéis a sabotear el sacrificio y a actuar contra los seguidores del Dios Supremo? ¿No tenéis miedo del castigo divino? Humilde blasfemo, si el Dios Altísimo descendiera para destruir el mundo con su ira, vosotros seréis pecadores en todo el mundo. El diablo se reía, dando volteretas en el aire, y se decía a sí mismo, Cuac, Cuac. ¿Cómo puede haber un idiota que destruya el mundo de los magos? Cuac, donde está el idiota. Adán cayó al suelo, y por sus palabras se puede analizar que son simplemente idiotas hechizados, es imposible saber ninguna noticia útil, por lo que estas personas ya no son valiosas. Aaron levantó el brazo suavemente y un suave crujido sonó en los oídos de todos. Excepto los tres de William, todos sintieron un hormigueo en la piel y la luz eléctrica visible continuó estallando. Castigo de Dios. Este debe ser el castigo divino del Dios Supremo. Herejes, blasfemos, pagaréis el precio de vuestra vida. Los dioses se arrodillaron en el suelo con fiereza, soportando el dolor y continuaron inclinándose y maldiciendo. Adán dejó caer su brazo sin expresión alguna, y con la enorme luz, todos los cultistas supremos restantes fueron electrocutados en cocaína. Capítulo 75 Capítulo 75 Sacrificio, 3. Aunque todos mataban gente, no esperaban que Adán lo hiciera con tanta pulcritud, sin dejar ni un muerto. Al ver a Aaron entrar al altar con indiferencia y tomar un bastón de hueso, William torció las comisuras de la boca y preguntó, ¿matarlos a todos así? ¿No es necesario dejar algunas vidas? Aaron levantó el bastón de hueso para levitar frente a él con el poder de la mente. Este tipo de cosa extraña no sería tocada con su cuerpo hasta que estuviera seguro de que no había daño. Después de escuchar las palabras de William, respondió, no es necesario, nivel bajo. Es sólo un creyente y no sabrá ninguna noticia valiosa. Pero. Nuestra tarea es destruir la Iglesia Suprema, no entregarla, por lo que sólo necesitamos seguir la respuesta energética para matarla, dijo Adán, mientras intentaba estimular el bastón de hueso con poder mágico. Con la magia adherida, el bastón de hueso inesperadamente tiene una tendencia a colapsar, lo que significa que su material es ordinario, no lo suficiente para soportar la magia. Ofelia dio un paso adelante y tomó el bastón directamente con su mano. Después de observarlo atentamente por un rato, de repente lo aplastó. Adán no se detuvo hasta que Ofelia hubo hecho todo esto y le preguntó, ¿qué encontraste? Productos de alquimia hechos con métodos especiales, el material es el cuerpo de una jovencita, una jovencita normal. La voz de Ofelia era plana, pero todos los demás escucharon su intención asesina, obviamente este comportamiento la enojó mucho. El convertidor de energía de bajo nivel tiene una sola función, convertir la carne y la sangre en energía para irradiar. Después de que Opelia terminó de hablar, caminó hacia el costado de su gran espada y dejó de hablar. Adán miró el bastón roto y luego le dijo al diablo, es decir, ¿esto no es un medium? Una gota de sudor frío goteó de la frente del diablo y se acercó al fragmento de bastón y lo escaneó una y otra vez con energía, no, sólo sentí que había un idiota que quería comunicarse con el mundo mágico. ¿Cómo podría no hacerlo? Adán no culpó al diablo, porque en ese momento ya había una leve pista en su corazón. El medium debe existir, de lo contrario no sería posible explicar la fuente del poder del primer dios para comunicarse con criaturas extraterrestres, pero el medium puede ser sólo ese. Quizá su función sea sólo la de empoderar, y el método por el cual las criaturas extraterrestres obtienen coordenadas mundiales pueden ser creyentes. Después de que Aram dijo esta especulación, William y los demás se quedaron pensativos. Después de recordar las palabras del mago negro, Cristel les dijo a todos, el maestro dijo una vez que en el plano infinito, varias criaturas obtienen poder. Las formas son diferentes. Las criaturas en algunos mundos pueden atraer las creencias de los creyentes. El plano del mago llama a este poder el poder de la fe. Quizás este dios supremo sea este tipo de criatura. Adán asintió, lo que es similar a su propia inferencia, la cantidad de muestras no es suficiente para completar el juicio. Necesitamos observar más escenas rituales para recopilar suficiente información. Los cuatro volaron nuevamente hacia el cielo, volando hacia el oeste, y pronto se encontraron con el asedio del dios supremo. Esta vez, los cuatro Adams llegaron a la ceremonia y se encontraron con un escenario diferente al de la última vez. Esta vez, el sacerdote principal de la iglesia suprema era en realidad un anciano de buen corazón. Vestía una túnica blanca con hilos de oro y flotaba solo en el aire, mostrando milagros a la gente en pánico de la ciudad. No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del dios altísimo no lo incluirá. Todo lo que hay en el mundo, la avaricia del ojo físico, la arrogancia y la locura de la naturaleza humana, no son de dios, sino del mundo. El día que el dios altísimo venga lavará los pecados de este mundo, y aquellos que creen en dios y aman a dios serán perdonados. Dios ama al mundo y no puede soportar el sufrimiento de la pobreza, la guerra, la enfermedad y la muerte. Después de la creación del mundo, vino a este mundo nuevamente para entregar el evangelio. El dios supremo dijo que todo aquel que crea en mí se verá libre de todo sufrimiento y lavará todos los pecados. Todo aquel que sea piadoso vendrá a mi reino de Dios y se convertirá en hijo de Dios y recibirá mi gloria. Hablando de los dioses lanzando hechizos, tomó a una persona común que carecía de extremidades y la llevó al cielo, tocó suavemente su cuerpo con un gesto suave y espeluznante y murmuró para sí mismo después de haber curado las heridas abiertas, la gente común hizo un sonido doloroso, pero sus extremidades inesperadamente comenzaron a crecer nuevamente en el siguiente segundo. La ciudad empezó a tambalearse. Descubrieron que la iglesia suprema no era tan cruel como en la leyenda, sino que había realizado un milagro y algunas personas querían hablar de ello. Las cuatro personas que se escondieron en el cielo quedaron atónitas. Tal vez un mago formal podría hacer este tipo de cosas sobre sí mismo, pero nunca habían oído que se pudiera renacer a otras personas amputando, de lo contrario Frank no tendría que inocular un cuerpo mecánico. William pensó en su padre, de repente giró la cabeza y le preguntó a Ofelia, ¿esto, es cierto este tipo de cosas? Ofelia no volvió la cabeza y respondió con voz confusa, no sé. El dolor pasó rápidamente. Miró su cuerpo bien arreglado con incredulidad y se arrodilló en el aire. El sacerdote Dios puso su mano sobre su cabeza y dijo en voz alta, solía ser un hereje, ahora tus pecados aún no han sido limpiados, pero el Dios Altísimo es amable y amoroso, ha perdonado tus pecados y te ha dado un nuevo cuerpo. Ahora, ¿estás dispuesto a dedicar tu vida al Dios Altísimo? Este hombre ha caído completamente y respondió con voz de llanto, estoy dispuesto, estoy dispuesto a dedicar todo a Dios. La diosa dijo con cariño, buen muchacho, si confías en Dios, Dios no te abandonará. Tan pronto como la voz cayó, el poder para apoyar el vuelo de la gente común desapareció y él cayó directamente desde una gran altura y cayó pesadamente al suelo, perdiendo su aliento de vida. Todas las voces de la ciudad se detuvieron de repente y miraron a los dioses con miedo, sin saber por qué quería hacer eso. Senji abrió las manos hacia adelante, como si quisiera abrazar algo. Con sus movimientos, el cadáver en el suelo se envolvió en una luz roja y se levantó lentamente, y después de un rato, volvió a acercarse a Senji. Senji abrazó al cadáver y entonces ocurrió un milagro, el hombre común y corriente que había muerto volvió a la vida. Se arrodilló de nuevo en el aire, se postró a los pies de Senji y le besó las botas. Debéis creer firmemente en Dios, el Dios Altísimo ama al mundo y no abandonará a ningún creyente. Los que han muerto renacerán. Auge. La gente de la ciudad se volvió loca. Si el renacimiento de un miembro no puede despertar su entusiasmo, la vuelta a la vida les ha hecho creer en la existencia de Dios. Estoy dispuesto a creer en Dios. Estoy dispuesto a dedicarle todo a Dios. Por favor Dios, salva a mi hijo. Por favor Dios, sana mi cuerpo. Han caído por completo y no hay necesidad de sitiar la ciudad. Todos abren espontáneamente las puertas de la ciudad para dar la bienvenida a los dioses y creyentes. William en el cielo y no pudieron evitar tener dudas. ¿Esto parece muy diferente de la forma bárbara y maldita de predicar en su imaginación? Capítulo 76. Capítulo 76 Sacrificio, 4. Adán, ¿qué haremos? Preguntó William. Adam no tiene emoción en sus ojos, el pensamiento lógico domina el cuerpo y todos los hilos de su mente funcionan a gran velocidad y comienzan a analizar los defectos. Él no cree en ningún milagro del Dios Supremo, debe haber algún truco en ello. ¿Adán? Preguntó William de nuevo mientras los sacerdotes comenzaban a reunir a los mortales. Carne. Dijo Adán de repente. Recordó la extraña y malvada habilidad de los dioses que había visto antes y usó la mutación del brazo como arma. ¿Si esta habilidad se puede usar en otros? ¿O puedes abandonar tu cuerpo temporalmente? ¿Qué clase de carne y sangre? Preguntó Christel con duda. Adán no le respondió, sino que ordenó con decisión, dejad con vida a los dioses y a los resucitados, y matad al resto. Aunque los tres estaban desconcertados, no ejecutaron las órdenes de árabe a la ligera. De repente, viento, fuego, truenos y relámpagos y el impacto de energía cayeron del cielo, cosechando violentamente las vidas de los creyentes. Ofelia cayó al suelo violentamente y la espada cayó incomparablemente. Los dioses miraron a las cuatro personas que descendieron del cielo. Después de un momento de pánico, gritaron, aquí, blasfemo, demonios. Ofelia hizo un camino sangriento y saltó y apareció junto a él, agarró su cuello con una mano y luego le estrechó la mano. El dios se desplomó y perdió la capacidad de hablar. Entonces Ofelia lo agarró con fiereza. Estrellándose contra el suelo, en el último momento, finalmente recordé la orden de Adán de permanecer con vida, y esto hizo que el sacerdote del dios recuperara su vida. La batalla terminó limpiamente. Después de unos minutos, todos los cultistas supremos fueron aniquilados. Los mortales miraron a Adam y a los cuatro con asombro. Después de un momento de silencio, atacaron a Adam y a los demás, gritando las mismas palabras que las ofrendas de sacrificio, ignorando por completo la diferencia de fuerza entre los dos lados. Adam dejó atónitos a un grupo de personas sin expresión alguna, sólo para descubrir que no tenían miedo en absoluto y aún así atacaron imprudentemente. Los otros tres también se encontraron en la misma situación. Enfrentarse a los cultistas supremos puede ser doloroso para los asesinos, pero enfrentarse a la gente común no pueden ser completamente fríos. Salga. El diablo escuchó el sonido de la mente de Adán y se convirtió en una forma caótica, y su enorme boca rugió con energía negativa y se extendió por toda la ciudad. Toda la gente común cayó repentinamente en coma. William se acercó a Adam avergonzado. Maldita sea, ¿qué les pasa a estas personas? El diablo se rió entre dientes y dijo, ¿por qué destruiste su esperanza? Por supuesto que no te dejarán ir. El diablo sabe muy bien este tipo de cosas, y hay información similar en el recuerdo restante de la herencia. Antes de que los mortales comerciaran con el diablo, estaban llenos de esperanza. Más tarde, descubrí que, al ser jugados por el contrato, la desesperación después de la esperanza destrozada haría que las personas perdieran la cabeza. ¿Qué estúpido es depositar tus esperanzas en los llamados dioses? Adán no volvió a mirar a la gente común, dio un paso adelante para agarrar al hombre que había regresado de entre los muertos y dijo rotundamente, Cuac, maestro, no todo el mundo es como tú. Adán lo ignoró, agarró al resucitado y les preguntó a los tres, ¿están seguros de que la magia de ahora no le afectó? Los tres se sintieron. Seguramente la resurrección de entre los muertos es solo un truco. Cuando Adán les arrojó al resucitado a los tres, todos se dieron cuenta de que, después de turnarse para mirar, el hombre ya estaba muerto. Las infecciones dominan. ¿Dónde está el renacimiento del miembro amputado? Preguntó William nuevamente. Adán caminó frente al dios casi inhumano, frunció el ceño y miró a Ofelia, sacó el bastón de hueso de sus brazos y estimuló una corriente eléctrica para despertarlo del coma. Después de abrir los ojos, la diosa, ignorando el dolor de su cuerpo, corrió directamente hacia Adán. De repente, William recordó que su padre había dicho que los dioses se inmolaban y rápidamente le recordó, ten cuidado. Adán aumentó la corriente eléctrica y destruyó los tejidos corporales de los dioses. Inmediatamente quedó sin fuerzas y sin poder moverse. Adán le preguntó, ¿Quién es el Dios Supremo? ¿Cómo te comunicas con él? ¿De dónde viene tu poder? Los dioses quedaron completamente paralizados y él solo pudo controlarse por encima del cuello. Rugió con expresión desquiciada, el blasfemo será juzgado. Luego se inmoló. Este tipo de ataque suicida es totalmente inútil cuando el aprendiz está preparado y Nyan Mored Barrier puede resistirlo fácilmente. William dijo con entusiasmo, maldita sea, no le he preguntado sobre su miembro amputado y su renacimiento. Adán señaló el cuerpo resucitado y le dijo, míralo tú mismo. Después de la muerte del dios, las extremidades de la persona resucitada cayeron automáticamente y, junto con su cuerpo, se convirtieron en monstruos que comenzaron a atacarse y tragarse entre sí. A simple vista, se puede ver fácilmente que no son la misma raíz en absoluto. William suspiró y dejó de hablar en silencio. Adán miró a los tres y dijo, el culto supremo proporciona orientación a los seres extraterrestres admitiendo creyentes. La masacre debería ser un medio para que muestren sus músculos. Cristel se preguntó, pero la energía especial que la gente común puede proporcionar es extremadamente pequeña. Definitivamente no es posible que decenas de miles de personas alcancen el nivel de penetración de las barreras del avión para transmitir información. Ophelia dijo, así que están cultivando dioses. Aunque sus palabras son breves, varias personas ya han entendido lo que quiere decir. La energía especial de la gente común es débil, por lo que las criaturas alienígenas darán formas de fortalecerla. ¿Y entonces nosotros? El diablo dijo casualmente desde un costado, ¿qué más puedes hacer además de matar todo el camino? ¿Aram no tiene una buena manera de destruir a toda la gente común? Aunque a los magos no les importa mucho la vida de la gente común, es imposible permitir que un aprendiz masacre sin motivo. Si lo hace, y mucho menos que sus compañeros de equipo estén de acuerdo, se estima que la próxima tarea de la academia es destruirlo. Incluso si escapara y ascendiera al cielo por casualidad, lo único que le esperaba era unirse al equipo de magos enemigos y convertirse en un ratón. Solo podemos destruir a todos los esbirros del alto culto fuera del oeste y luego atacar la sede del alto culto. Todos asintieron en señal de acuerdo, sin importar lo que les pasara a las personas comunes en coma, subían al cielo para seguir buscando señales de sacrificio. Durante el mes siguiente, los cuatro adanes continuaron exterminando a la Iglesia Suprema en el oeste y recolectaron múltiples bastones. Después de la confirmación de Ophelia, descubrieron que todos los bastones eran iguales que el primero y tenían un solo propósito. Debido a su continuo exterminio, las actividades de la Iglesia Suprema fuera de Occidente son más secretas. Los cuatro adanes no han vuelto a encontrar un sacrificio a gran escala durante una semana consecutiva. Parece que han replegado a todos sus secuaces al campamento base. Cuando no había atmósfera sagrada fuera del oeste, los cuatro árams comenzaron a marchar hacia el oeste, preparándose para atacar directamente el campamento base de la Alta Secta Suprema para completar la tarea. En ese momento, desde muy lejos, la sangre que se elevaba hacia el cielo llegó arrastrada por la brisa. Capítulo 77 Capítulo 77 Sacrificio, 5 La ciudad de Etius fue en su día el centro económico y cultural de la región occidental. Es una ciudad enorme y próspera, pero ahora Etius es un lugar tranquilo y extraño. El lugar original donde se encontraba la mansión del Señor de la ciudad se convirtió en un altar gigante hecho de muchos huesos. A diferencia del altar cóncavo hecho por los dioses que salieron, este altar de huesos se construyó en el horizonte, rodeado de innumerables personas que parecían personas comunes. Los creyentes de la Suprema Iglesia de Dios son indistinguibles. Son piadosos y rezan incesantemente. Las oraciones son interminables. A veces, la gente muere porque no come durante mucho tiempo. Luego se derriten en el suelo y sólo quedan los huesos que vuelan hacia el altar. El resto de la gente no se sorprendió ni sintió temor por esto, sino que expresó su envidia desde lo más profundo de su corazón. Parecía que morir a causa de la oración era un gran honor. En el punto más alto del altar se encuentra una estatua alta con una cara peluda. La estatua abraza un par de huesos de una niña. El hueso parece un bastón de hueso, pero todo el cuerpo es puro y transparente, como un cristal, y puede sentir la energía invisible constante. Reúnete con él. Bajo la enorme estatua hay decenas de dioses y diosas, hombres y mujeres, que visten casi las mismas túnicas blancas. Lo que distingue sus identidades son los hilos de seda de diferentes colores que adornan las túnicas. En primer plano se encuentra una diosa femenina. Su túnica blanca está cubierta con hilos de plata, lo que le da un aspecto noble y misterioso. Los dioses oraron bajo su liderazgo, y los sonidos de significado poco claro se reunieron para formar una extraña onda sonora. Después de la oración, todos los sacerdotes cantaron un aria, alabado sea el gran Dios supremo, y que su gloria venga pronto a este mundo. La diosa dijo, todos los dioses de seda dorada permanecen, y el resto puede irse. Su voz es inesperadamente hermosa, y parece que puede curar las heridas de los corazones de otras personas sólo con su voz. Al escuchar su orden, la diosa que no bordó seda dorada en su ropa se inclinó y se fue en silencio, y luego una diosa de seda dorada dijo, el primer sacerdote asterisco 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 asterisco, en el último mes, nuestros hermanos y hermanas han tenido muchas bajas, todos los hermanos que abandonaron el reino de Dios, casi todos murieron en manos de los cuatro blasfemos. El resto de los dioses también hablaron y su equipo misionero sufrió grandes pérdidas. El primer sacerdote eunuco escuchó en silencio, sin expresar ninguna opinión, como si no le importara. Después de que se completó el regreso, un sacerdote de repente dijo en voz alta, los cuatro blasfemos han dominado el poder del Dios maligno, y los hijos del Dios supremo no pueden resistir en absoluto. Si esto continúa, entrarán en el reino de Dios, nosotros. Los ojos serenos del primer Dios que adoraba al lago se posaron sobre él y luego le dijeron, Luke, ¿tienes miedo? ¿Ha vacilado tu fe? Luke, el Dios del hilo dorado, se arrodilló directamente en el suelo, arrastrándose hacia adelante, y dijo en pánico, no, no lo hago, mi fe en el Dios supremo es tan firme como siempre. A pesar de que todos creen en el Dios supremo, todavía tenía mucho miedo de la mujer frente a él. Conocía los métodos viciosos de la mujer mejor que los creyentes comunes. La primera orden de matar salió de la boca de esta mujer, y ella reprimió todas las voces desobedientes con los medios más crueles. Debe ser firme. Toda la gloria pertenece al Dios supremo, y toda la fuerza proviene del Dios supremo. El Dios maligno es sólo una enfermedad del mundo y no puede escapar bajo la gloria del Dios supremo. Lucas estaba a punto de llorar. Cuanto más serena era la voz del primer sacerdote, más miedo tenía, alabado sea el Dios supremo. El primer sacerdote dio un paso adelante, ayudó a Lucas con sus propias manos y luego lo abrazó tiernamente, si este es el caso, ¿estás dispuesto a demostrar tu fe en el Dios supremo? Lucas retrocedió unos pasos asustado. Lucas quería escapar, pero se dio cuenta de que las dos estaciones temblaban y no tenía fuerzas. Sólo podía pedir clemencia constantemente, Señor, no me mate, no me mate. Auge. Después de un sonido amortiguado, Lucas explotó en el lugar, y la carne y la sangre fluyeron hacia los huesos de cristal en una extraña postura sagrada, y los huesos volaron automáticamente y cayeron sobre el altar. Parece que Lucas traicionado al Dios supremo. Fue hechizado por el Dios malvado y olvidó la gloria del Dios supremo. Necesita lavar sus pecados con su vida e ir al cielo para pedirle perdón al Dios supremo. El primer sacerdote miró el cristal religiosamente. Dijo el esqueleto. Todos los demás dioses inclinaron sus cabezas y no se atrevieron a mostrar ninguna expresión, y siguieron diciendo palabras de alabanza al Dios supremo, para no ser castigados después. Los huesos de cristal brillaron rojos y cayeron uniformemente sobre los dioses. La alegría de sus cuerpos les hizo olvidar sus miedos y sus cabezas erguidas recuperaron su piedad. Maestro, ¿cuál es el mandato del Dios supremo? El primer sacerdote asterisco 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 no respondió a sus palabras, sino que preguntó, ¿cuánto tiempo lleva el sacerdote asterisco 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 marrón fuera del reino de Dios? Alguien respondió en voz baja, ya pasaron quince días. Según el plan, debería estar cerca de la ciudad. El primer sacerdote sintió con satisfacción, el Dios supremo está muy insatisfecho con el tamaño y la posición actuales del reino de Dios. Este es nuestro pecado. Debemos obtener más creyentes y un mejor reino de Dios para el Dios supremo, Dios Brown. Sacrificio es el hijo de Dios enviado por el Dios supremo para realizar esta tarea. Ahora solo necesitamos proteger el altar y esperar las buenas noticias del Dios Brown sacrificio. Aunque los cuatro adanes son más rápidos, continúan corriendo a caballo. En todas partes de Delaware, Brown y su equipo de caballeros escaparon al cielo por suerte. Brown y su grupo incendiaron y saquearon todo el camino, abandonaron todos los suministros y entraron en el oeste en una semana. Cuando vio por primera vez a los dioses, ordenó directamente a su equipo que renunciara a la resistencia y expresó su obediencia al Dios supremo con una actitud humilde. Fue recibido con éxito por el primer sacerdote, y después de descubrir su poder, sabiamente eligió permanecer inactivo temporalmente y obedecer las órdenes del primer sacerdote. Aunque el primer sacerdote descubrió su ambición, no sabía si era por confianza en sí mismo o por fe en el Dios supremo. No mató a Brown la primera vez. En cambio, decidió permitir que Brown y su equipo de caballeros se unieran al Dios supremo. Celebraron un sacrificio divino. Después de obtener un nuevo poder, Brown estaba extasiado, se ofreció como voluntario para pedirle al primer Dios, abandonó el oeste para capturar la ciudad real y abrir un nuevo reino para el Dios supremo. Hace medio mes, Brown partió del oeste por la otra dirección. Atacó la ciudad y la sacó de la ciudad. Ordenó estrictamente a sus subordinados que no tomaran la iniciativa de dañar a ninguna persona común que se hubiera rendido. Se convirtieron en creyentes del Dios supremo, pero querían celebrar un gran sacrificio de sangre después de destruir la ciudad real, de un solo golpe para obtener poder más allá del primer Dios, y así apoderarse de la autoridad del Dios supremo. Su plan salió bien. Con el apoyo de un poder que superaba con creces a la gente común, cualquier resistencia era inútil. Ordenó cruelmente a todos que caminaran hasta la ciudad real, ni siquiera los cadáveres de la gente común en el camino. Y dirigió a algunos de los caballeros transformados en dioses para volar a la ciudad real y matar a todos los caballeros guardianes reales, ocupar con éxito la ciudad real e iniciar el sacrificio de sangre más alto hasta la fecha. Capítulo 78. Capítulo 78 Sacrificio, 6. Si no lo ves con tus propios ojos, tal vez nadie pueda imaginar lo crueles que pueden ser los humanos cuando se enfrentan a su propia gente. Toda la ciudad real se convirtió en un enorme campo de sura. Las matanzas se llevaban a cabo todo el tiempo. Los dioses expulsaron frenéticamente a los mortales y ordenaron a los creyentes comunes que construyeran pequeños altares en los lugares prescritos y realizaran sacrificios de sangre en grupos de miles. La conciencia y la piedad fueron completamente abandonadas. Cuando los mortales enloquecieron ante la irresistible realidad, se convirtieron en nuevas bestias. Comenzaron a usar todas las armas que podían para atacar a todos los que los rodeaban y que podrían haber sido amigos y familiares, y usaron sus vidas para mostrar lealtad al Dios Supremo. Cuando se descubrió que las bestias habían adquirido un poder tangible y se habían salvado de la muerte, los demás se volvieron aún más locos. En ese momento, no había necesidad de que los dioses y los creyentes los obligaran. Mataron espontáneamente a la misma raza y los métodos fueron más crueles que los de los dioses. En el palacio, Brown se sentó en el trono y escuchó embriagado los gritos del bullicio de la ciudad. Ahora, ese es el lugar más seguro de la ciudad. Comparado con la locura del mundo exterior, hay una extraña calma. Descan Brown, dijo de rodillas el ex caballero, ahora diosa de túnica blanca. Llámame Dios, Dios marrón. Agitó el cetro de hueso en su mano para corregir el nombre de sus subordinados. El adorador de Dios vestido de blanco siguió la bondad y dijo nuevamente, Maestro Brown, los preparativos finales para el sacrificio de sangre están casi completos. Los 130 altares en la ciudad real se han construido de acuerdo con sus instrucciones. Brown se sorprendió, ¿tan rápido? Todos esos intocables y tontos han sido asesinados. El sacerdote asterisco 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 dijo con una cara extraña, No, señor, ellos, ya no necesitan que hagamos nada, pero comienzan a matarse entre ellos, usando las vidas de sus compañeros para jurar lealtad al Dios supremo, y la mayoría de los que aún están vivos se convierten en el supremo los creyentes de Dios, sólo unos pocos intocables aún se resisten. La burla brilló en los ojos de Brown, pero su expresión se volvió seria. Se levantó y dijo en un tono etéreo, Todos los espíritus son el pueblo del Dios supremo, pero los seres humanos están tentados a caer por la codicia y la ignorancia. Ahora el Dios supremo está a punto de regresar a este mundo y establecer el reino supremo de Dios. Brown hizo una pausa. Aunque los sacerdotes no sabían el motivo de las palabras de Brown, aún así cantaron juntos, Alabado sea el Dios supremo. Brown los miró con satisfacción, Dios dijo que aquellos que alguna vez fueron depravados no pueden obtener mi amor, y aquellos que son humildes y humildes no pueden entrar en mi país. Los dioses y sacerdotes se arrodillaron para escuchar el oráculo, y el tono de Brown se volvió solemne, Somos hijos de dioses. Es un apóstol. Se supone que debe limpiar el mundo para el Dios supremo y elegir al pueblo de Dios, para que el reino de Dios sea puro y noble, libre de contaminación. Debemos probar la fidelidad de los creyentes. Por lo tanto, todos los creyentes ordinarios en el sacrificio a Dios también deben participar si realmente confían en el Dios supremo, leales al Dios supremo, Dios les dará renacimiento. Aunque estaban en el mismo bando, los sacerdotes no pudieron evitar que un rayo de frialdad emergiera del fondo de sus corazones después de escuchar las palabras de Brown. Sabían lo que significaban las palabras de Brown. Esta era una orden de matanza casi indiscriminada. Los cuatro Adán detuvieron la figura que estaba a punto de entrar por el oeste y miraron hacia atrás sin recordar ni dudar. Todos percibieron el fuerte olor a sangre que provenía del viento. ¿Dónde? preguntó Adán al diablo. El diablo meneó la cabeza, no lo sé, está muy lejos. Los otros tres se veían muy feos. En el último mes, la percepción del diablo de la energía de la carne y la sangre se ha vuelto cada vez más sensible y, a menudo, puede encontrar la fuente a cien kilómetros de distancia. Ahora que el diablo no puede percibir la fuente, significa que la fuente está muy lejos, pero están tan lejos. También olió un aliento sangriento tan violento, y uno puede imaginar cuán frenético fue esta vez el sacrificio de sangre de la secta del Dios Supremo. ¿Adán? Vamos. Adán no dudó y ordenó directamente que se dirigieran hacia la fuente de Dios. Aunque Occidente es el campamento base de la secta suprema, existe desde hace dos años y, si realmente cambia, debería haber sucedido hace mucho tiempo. Pero esta vez el sacrificio de sangre es real. Las criaturas alienígenas obtienen coordenadas a través del poder de la fe del creyente. Cuanto mayor sea el sacrificio de sangre, más dioses y sacerdotes pueden transformarse a la vez. Si realmente hay extraterrestres por encima del cuarto nivel, los fuertes aterrizaron con éxito en la isla desierta, Aram no se atrevió a apostar si tendría la capacidad de destruir la isla de Madeira de un solo golpe, por lo que la máxima prioridad ahora es destruir este sacrificio de sangre. De lo contrario, incluso si los poderosos de los diferentes planos son asesinados por el mago más tarde, sus vidas no se pueden salvar. Los cuatro Arams volaron a gran velocidad en dirección a donde provenía el olor a sangre y descubrieron que todos los pueblos a lo largo del camino estaban en ruinas. No había residentes en la ciudad. Las ruinas urbanas dispersas en el desierto parecían reliquias antiguas. Un día después, llegaron al cielo sobre una ciudad gigante que se alzaba sola en el suelo. A diferencia de la matanza de la ciudad de Anfeng en el norte y la próspera ciudad portuaria en el sur, esta ciudad gigante parecía majestuosa y majestuosa, pero ahora no había tiempo para apreciarla, pero estaba severamente enfurecido por la masacre en curso en la ciudad. A sus ojos, toda la ciudad real estaba rodeada de sangre. 130 altares y estrellas y lunas rodeaban el palacio original. Estaban conectados por cadenas de sangre. Los palacios que William había visto habían desaparecido, reemplazados por innumerables. Una plataforma alta hecha de huesos blancos, en cada escalón de la plataforma alta se encontraba una variedad de sacrificios con túnicas blancas, sosteniendo cadenas en sus manos, observando en silencio la figura en la parte superior del altar insertando el bastón en el centro del altar. William reconoció la identidad de esa persona de un vistazo y gritó, Brown, ¿estás loco? Como noble, sabes lo que estás haciendo. La voz expuso las posiciones de los cuatro adanes. Adán le dirigió una mirada fría y dijo, pelea, no dejes a ninguno. William sabía que había hecho algo estúpido, por lo que no se atrevió a poner excusas. Despertó el poder mágico por todas partes y atacó la ciudad real primero. Brown miró hacia el cielo, su cuerpo fortalecido por el convertidor de energía le hizo ver a Aram de un vistazo. Mostró una sonrisa loca, pero no emitió ningún sonido. Incluso la magia que cayó del cielo ignoró la magia y clavó su bastón con fuerza en el centro del altar. Al mismo tiempo, todas las cadenas escarlatas brillaron de color rojo y 130 altares comenzaron a ofrecer sacrificios al mismo tiempo. Cada segundo, incontables vidas morían. La carne y la sangre se juntaban en el centro de cada altar a través de las cadenas escarlatas y luego se convertían en energía y se emitían hacia Brown, entre los altares centrales. Las ondas que escapaban formaban una protección para resistir por completo la magia de los cuatro Adanes. Brown se paró en un lugar alto esperando la inyección de energía y al mismo tiempo gritó, aquí está destinado a perecer y el blasfemo nunca superará la vida. Luego miró a Adán en el cielo y dijo en silencio, pequeña bestia, quiero que pagues por mi vida. Capítulo 79. Capítulo 79 Sacrificio, 7. En la ciudad occidental de Etius, en el altar de la sede de la Iglesia Suprema, los huesos de cristal abrazados por la estatua florecieron con brillantez y la luz se hizo cada vez más brillante. Se dirigió directamente al cielo. Todos los creyentes de la ciudad e incluso de la parte occidental de la ciudad, sin importar lo que estuvieran haciendo antes, todos en ese momento. Arrastrándose por el suelo, rezando con entusiasmo y temblando. Los sacerdotes estaban bañados por la luz hoja y sólo sentían la dicha suprema. Sus ojos se elevaron al cielo con embriaguez, pero el primer sacerdote caminó suavemente bajo los huesos de cristal, extendiendo una mano como si quisiera tocar algo, murmurando para sí mismo, hijo mío, pronto, pronto resucitarás, y mi madre sacrificará el mundo entero a cambio de tu nueva vida. El primer asterisco 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 tiene una historia muy antigua. Ella solía ser simplemente la esclava más barata, sin apellido ni nombre. El propósito de su existencia es trabajar para la nobleza y convertirse en una herramienta para desahogar sus deseos. Muy triste, ella tiene un hijo, aunque ni siquiera sabe quién es el padre, pero no es gran cosa, porque es su hijo. Ella pone todo lo que tiene para amar a su hijo. Siente que este niño es un regalo de Dios. Ella trabaja duro todos los días a cambio de más comida. Esconde al niño en el lugar más escondido. Tiene miedo de que si lo encuentran, los maten o los roben. Se afeitó la cara para hacer que su hermoso rostro se volviera horrible, para así reducir. Ese momento fue el más feliz de su vida. No importaba cuánto insulto sufriera, cuánto dolor sufriera, incluso si no tenía suficiente comida y ropa, ella sentiría que todo valía la pena con tal de ver a este pequeño ángel. Incluso ha decidido llevársela a huir al oeste cuando el pequeño ángel crezca un poco. Ha oído que el norte está escasamente poblado. Aunque la tierra de cultivo es difícil, se puede comer siempre que se esté dispuesto a trabajar. Ha oído que el sur es próspero y se puede trabajar duro. Hay que tener la oportunidad de sobrevivir, he oído. Cada día, ella sigue anhelando y esperando que su hija crezca. Ese día, terminó su jornada laboral como de costumbre, tomó un trozo de pan integral que había guardado y regresó feliz a su casa de paja, cerrando con cuidado la puerta de la habitación virtual y bromeando suavemente. Bebé, mamá ha vuelto. Adivina qué te traje hoy. Su angelito aún no sabe hablar, pero es sensato y se angustia. Nunca llora. Sólo después de escuchar la voz de su madre hace reír a carcajadas con una campanilla de plata. Cree firmemente que es el sonido más hermoso que ha oído jamás. Pero hoy, la risa se ha ido. El pan moreno cayó de su mano al suelo y emitió un ruido ahogado. Se agachó en el suelo frenéticamente, quitando la paja, dejando que la paja afilada le cortara los dedos, y luego levantó la tabla de madera y escondió al angelito todos los días. Está aquí. El angelito se ha ido. Mi hijo. ¿Quién me robó a mi hijo? Gritó desesperada y salió corriendo de la casa de paja para preguntarle a todos los que veía. El transeúnte, que también era esclavo, apartó con disgusto a la fea mujer y luego dijo en tono juguetón, tu hijo. ¿Tu hijo? Ella rogó a todos que le dijeran el paradero de su hijo de la manera más humilde, y finalmente alguien le respondió, vamos a la montaña de atrás a ver, pero creo que... No, no, no. No se atrevió a imaginarlo ni a creerlo, simplemente corrió desesperada hacia la montaña. Corriendo hacia la montaña trasera, vio la manifestación más extrema del mal en este mundo, y vio el pequeño cuerpo que estaba acurrucado bajo tierra, y la expresión de dolor en su rostro que nunca antes se había visto. Los asesinos se rieron salvajemente y la insultaron con el lenguaje más cruel y la atacaron con el peor comportamiento, pero ella era indiferente, su corazón estaba muerto y sólo quería morir con su ángel así. El asesino se marchó pavoneándose después de la violencia. Nadie prestó atención a la madre y al hijo. No sé cuántos días y noches después, en el clima frío y húmedo del oeste, el cadáver del niño ya estaba podrido y apestaba, pero ella aún no quería soltar su mano. Mientras la vida se moría, sintió que el cadáver en sus brazos se movía. La última fuerza de vida explotó, se sentó y vio a su hijo convertido en un esqueleto de cristal, y le dijo, ¿Quieres resucitarlo? No hay miedo en su corazón, abrazó con fuerza el hueso de cristal y siguió repitiendo en su corazón, ayúdame, ayúdame, puedo darlo todo. Los huesos de cristal se levantaron de sus brazos y una luz feroz estalló en el oscuro cielo nocturno. Todos los miembros de su nobleza murieron instantáneamente. La carne y la sangre se acumularon en los huesos de cristal y luego entraron en su cuerpo. El cuerpo débil estaba lleno de energía y el rostro arañado se curó y se volvió más hermoso, y luego el esqueleto de cristal dijo nuevamente, mata, sacrifica y luego llévame a venir. Aunque estén ansiosos por escuchar el último oráculo, nadie se atreve a interrumpir las oraciones del primer sacerdote. Quienes lo han hecho han pagado el precio con su vida. Así, los dioses y sacerdotes con diversos hilos permanecieron respetuosamente bajo el altar esperando la orden del primer dios. Después de un largo rato, su suave voz sonó, ordena a todos los creyentes de bajo nivel que sean leales al dios supremo, y luego emprende el camino para establecer un verdadero reino de dios y recibir al dios supremo que vendrá. Sus órdenes eran las mismas que las de Brown, pero eran aún más prosaicas y crueles. Ni siquiera se molestó en cubrirse, pero ningún dios se atrevió a desafiarlas. Después de saludar, se retiraron del altar y descendieron entre los creyentes comunes de todas partes. El dios supremo está por venir, el reino de dios está por construirse, hermanos y hermanas, es tiempo de dedicar todo al dios supremo. Los creyentes esperaban ansiosamente el oráculo del dios supremo, pero oyeron a los sacerdotes decir, usen sus vidas para demostrar su lealtad al dios supremo. Tan pronto como las palabras cayeron, los creyentes sintieron aturdidos que el poder que una vez fue orgulloso se desató en sus cuerpos y se volvió incontrolable. Sus aullidos dolorosos no sirvieron de nada y, poco a poco, uno tras otro, los creyentes explotaron en el lugar. Como un dominó, la velocidad de explosión es cada vez mayor y el número de personas aumenta. En menos de una hora, sólo quedan los dioses suspendidos en el aire en todo el oeste. Sus cuerpos fueron atravesados por cadenas, y las cadenas se extendieron hasta el altar. La energía de la carne se vertió en el altar a lo largo de las cadenas y voló hacia arriba con este enorme edificio. El primer sacerdote todavía estaba de pie bajo los huesos de cristal y ordenó suavemente, vayan, Wang Cheng central. Los cuatro árams continuaron bombardeando el escudo protector con magia, pero este escudo protector formado por innumerables vidas de carne y sangre humana era inesperadamente resistente. Los dioses continuaron recibiendo infusión de carne y sangre en él, y el aliento de energía se hizo cada vez más fuerte. El cuerpo marrón superior ya tenía tres metros de altura, y los músculos se rompieron para producir granulación, y la granulación se convirtió nuevamente en músculo. Toda la persona ya no tenía forma humana y se convirtió en un monstruo. Capítulo 80 Capítulo 80 Sacrificio 8 Es realmente una forma simple y grosera de infundir energía directamente para crear subordinados, por lo que es imposible lograr la promoción del nivel de vida. El diablo miró a Brown que se convirtió en un monstruo y dijo con desdén. Christelle estaba rodeada de cuchillas de viento en el cielo. Continuó fusionando las cuchillas de viento y finalmente formó un pequeño viento, pero incluso Adam no pudo evitar mantenerse alejado de ella. Adam no tenía dudas sobre su cuerpo. No hay forma de endurecer esta magia con la última barrera de poder mental. Pero es muy efectivo. Las fluctuaciones de energía de Brown han llegado al punto crítico, dijo Christelle mientras expulsaba el pequeño viento. La cubierta protectora formada por la energía de carne y sangre fue perforada directamente y el viento golpeó con precisión. Brown Brown fue destrozado por el viento y se convirtió en pedazos de carne en el cielo, pero al segundo siguiente creció una granulación entre los pedazos de carne y se juntaron nuevamente, dejó escapar un rugido doloroso y los miró con fiereza. Y la capacidad de recuperación también es asombrosa. Christelle sacó la piedra de energía para restaurar el poder mágico, obviamente la magia de ahora la consume mucho. Opelia levantó la gran espada en alto y luego la dejó caer con fiereza, ordenando al brazo vibrante que impulsara la hoja para que vibrara y emitiera un zumbido. Con la mejora del poder mágico, mostró una belleza de fuerza incomparable y el escudo protector se rompió en un instante. Después de un gran agujero, cuando William estaba a punto de arrojar la magia de fuego que había preparado durante mucho tiempo, vio a Aaron recogiendo al diablo y arrojándolo al agujero. Esto. William se quedó desconcertado. El diablo también se quedó estupefacto. Tras reaccionar, gritó y quiso salir del agujero del que no se había recuperado, pero Aaron volvió a patearlo y luego respondió a todas sus quejas con una sola frase, esta vez puedes hacer lo que quieras. Los ojos del diablo se iluminaron y grasnaron. Aunque la energía en el cuerpo no estaba impulsada por un brazo, ni se ajustaba a las características del diablo, era una fuerza que había superado el punto crítico. No había ningún problema en matar a algunas personas comunes. William conocía la actitud del mago hacia la energía negativa y preguntó preocupado, ¿está bien hacer esto? Bueno, lo que hacen es más cruel que la antiimagen. Aaron estaba en el cielo preparándose para activar las brasas mágicas de fuego oficiales almacenadas en el anillo. Alguien necesitaba algo de tiempo para él. Descubrió que el sacrificio de sangre estaba llegando a su fin. Las fluctuaciones de energía de todos los dioses y sacerdotes habían mejorado mucho, y Brown realmente lo logró. Una vez que se alcanza el punto crítico, se debe preparar un avance estable y seguro en este momento. El diablo está muy relajado. En medio de la desesperación humana de la ciudad, la magia de carne y sangre de los dioses no tiene ningún efecto sobre ella, y el ataque de energía no puede atravesar la defensa de la energía negativa. El diablo está cosechando felizmente la vida de los dioses. Brown rugió hacia el cielo y pisó con fuerza el altar. La capa superior del altar se rompió y se derrumbó al instante. Con esta fuerza, Brown se precipitó hacia el cielo y los músculos deformados de su brazo se tensaron y golpearon a Aaron con fiereza. William y Cristal bombardearon rápidamente a Brown con los dos elementos de viento y fuego, pero la herida causada por la magia en Brown se curó instantáneamente. Brown estaba extasiado, bajo este tipo de poder, que puede hacer la magia. Morir. Los dos se miraron una vez más, y cuando estaban a punto de construir una magia superior, Opelia los empujó ferozmente, arrastrando la espada gigante detrás, y los saludó hacia adelante. Opelia liberó su poder mágico con toda su fuerza y la espada flotó violentamente el aire para producir chispas. A medida que aumentaba la distancia de carga, el poder de la espada se hacía cada vez más fuerte. El filo de la espada se conectó al cuerpo de Brown, cortando sus músculos capa por capa, y Brown fue cortado boca abajo y salió volando y gritó. Maldita sea, maldita sea. Los músculos de Brown se tensaron y, de hecho, encerró la enorme espada en su cuerpo y detuvo el impulso de volar hacia atrás. Agarró la hoja con una mano y golpeó con el puño en la otra, dame, vea la muerte. Al mismo tiempo, una fuerte sensación de crisis llegó desde atrás y William miró con horror el fuego negro en la mano de Adam. Aunque no podía sentir ninguna temperatura, sintió que incluso su poder mental y su poder mágico temblaban juntos. Ophelia estaba a punto de contraatacar cuando escuchó la voz de Adam, quítate del camino. Ella soltó su mano sin dudarlo y disipó la magia, dejando que su cuerpo cayera libremente. Brown sonrió y agarró la espada gigante, y estaba a punto de atacar a Ophelia, pero descubrió que no había ninguna figura frente a él, sólo una chispa negra flotaba hacia él. ¿Magia, verdad? Quiero que sepas hoy que bajo el gran poder de la magia, la magia simplemente no es capaz de resistir un solo golpe. Mientras blandía una enorme espada, quería disparar el fuego negro. Estúpido, dijo Adam con calma. Luego se convirtió directamente en cenizas, y el poder de las brasas seguía siendo enorme. En el momento de tocar la cubierta protectora, toda la energía de carne y sangre se quemó, y el canal de energía entró en todos los cuerpos de los dioses que estaban siendo absorbidos, quemándolos por completo. El demonio dominante que volaba dentro del escudo protector golpeó a un espíritu y gritó, Maestro. ¿Quieres matarme juntos? Ya no puede absorber la energía negativa que acaba de ser saqueada. El cuerpo se rompió en un instante, dejando sólo la forma más primitiva del caos y regresó a Adam con su cola. Los tres miraron con asombro el anillo que Aram tenía en la mano. Era la primera vez que veían con sus propios ojos el poder de la magia formal. William no podía imaginar que el elemento fuego en el que se especializaba pudiera alcanzar tal nivel. En ese tipo de llama, ¿qué clase de misterio hay? Incluso el usuario Aram se sorprendió. Antes de comprar el anillo, sólo sabía que contenía una magia de fuego de alto nivel, pero no sabía que tenía un poder tan poderoso, especialmente las características de incineración en cadena que mostraba eran aterradoras. Sabía que sólo quería romper la cubierta protectora con el anillo. Después de un corto periodo de tiempo, el poder mágico de Amber Magic se agotó, y lo mismo que desapareció fue toda la ciudad real y todos los dioses en ella. Una violenta corriente de aire apareció y llenó de cenizas la ciudad imperial que había sido quemada hasta quedar vacía. Incontables cenizas negras volaron bajo el fuerte viento, flotando en todas direcciones, como un torrente negro. Hacer clic. El anillo se hizo añicos y cayó del dedo de Adán. Opelia ya no pudo mantener la expresión indiferente que siempre había mantenido. Quería decir algo, pero no podía. Se limitó a murmurar para sí misma sin comprender, ni espada. Adán bajó y encontró los restos de la gran espada del suelo. Esta arma, que estaba hecha de materiales de alta calidad, no desapareció por completo bajo la quema de las brasas. En cambio, la parte restante parecía más afilada. Adán arrojó los restos a Opelia y dijo, solicitaré una compensación a la universidad cuando regrese. Capítulo 81. Capítulo 81 Sacrificio, Fin. La velocidad de vuelo del altar es muy rápida. La cadena de color rojo sangre que penetra el cuerpo de los dioses y conecta el altar atrae continuamente la energía de la carne y la sangre de sus cuerpos y los transforma en el poder del altar para volar. Este tipo de absorción es desenfrenada y al primer sacerdote no le importa si morirán a causa de ello, pero mira con calma los huesos de cristal que siempre son de un rojo brillante. Señor, el primer sacerdote Dios aún no está cerca de la ciudad real, pero ya hay sacerdotes Dios que no pueden soportar dedicarse a los dioses. ¿Podemos detenernos y descansar un rato? El sacerdote Dios Ginzi enterró las quejas en mi corazón. No se atrevió a revelar ni un ápice. Era obvio que todos los creyentes occidentales fueron sacrificados en el altar, pero el primer sacerdote nunca usó esa enorme energía en absoluto, simplemente siguió exprimiéndolos. Antes del primer Dios, él era sólo el esclavo más humilde y no sabía dónde estaba la ciudad del rey. En este momento, ella simplemente siguió la guía de los huesos de cristal. Después de escuchar esto, miró al Dios de seda dorada y sudó fríamente al Dios de seda dorada. Antes de gotear, de repente me rompí el dedo y lo presioné contra el altar. El altar de repente irradió energía, y una parte de ella fue devuelta al cuerpo del Dios a través de una cadena. Debes apresurarte a la ciudad rey para establecer el reino de Dios esta noche. Antes de que su voz cayera por completo, todos los dioses sintieron que la dicha que flotaba en sus corazones desaparecía, y los primeros dioses de repente miraron los huesos de cristal. Y descubrió que la luz siempre brillante sobre él se había atenuado. Brown, basura. Rugió furiosa, y de la herida en su mano salieron disparadas cadenas y el altar. Todos los dioses ya no podían controlar sus cuerpos, y la carne y la sangre fueron rápidamente succionadas hasta secarse, luciendo como si estuvieran atados en el aire. Cráneo. El sacrificio del Dios de la seda dorada dijo horrorizado, mi señor. Auge. El cuerpo del sacerdote Dios de seda dorada explotó directamente, y luego la voz fría sin precedentes del primer sacerdote Dios sonó en los oídos de todos los dioses, adelante a toda velocidad, cuando vengan los dioses, serás glorificado. Opeya no esperaba que Adam encontrara los restos de la espada gigante, la puso vergonzosamente en sus brazos y dejó de hablar. William se recuperó del poder de la magia de las brasas y vacilante le preguntó a Adam, Adam, ¿tienes ese método? ¿Por qué no vas directamente a la sede de la Iglesia Suprema desde el principio? En primer lugar, no conocía el verdadero poder de las brasas. Todos expresaron su comprensión, después de todo, nadie había visto esta magia antes. Adam continuó, en segundo lugar, la misión de la academia es destruir el culto y recuperar los medios. De comunicación. Creo que la mayor prioridad de estas dos misiones es recuperar los medios de comunicación. William frunció el seño, obviamente, los Dodíblos. Y también, en segundo lugar, almerc goggles desvibe de la